Y la verdad es que las mujeres también nos educan con un chip, o al menos aquí en México. No importa tanto tu carrera, importa más con quién te vayas a casar para que te vaya a mantener y que te vaya a mantener bien. Y a los hombres es, claro que importa tu carrera, chíngale, échale ganas, prepárate, porque tú en algún punto vas a ser el hombre de familia y vas a mantener a una familia. Como que crecen con este rol del proveedor. Ajá, entonces, y las mujeres es más como este, tú échale ganas, que te vaya bien, pero sé linda, sé educada, sé bonita, que esté siempre al tiro, con tu cuerpo, con tu cara, con tu ropa, con tu maquillaje, para que eventualmente te consigas a alguien que vea por ti. Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Moris Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. Tres, dos, uno, comenzamos. Bienvenidos a otro episodio, gente de Dimes y Billetes, con una invitada muy especial en este día tan especial. Así es. 8 de marzo y nos acompaña Jessica Fernández, punta de lanza del movimiento feminista en México y en Latinoamérica. Ay, muchas gracias. Finalmente me invitas, Moris. Ya habías estado en otros foros. Muy mal, cachita para Moris. Tiene que ser 8 de marzo para que Moris me invite. Qué mal. No, de hecho, este es el segundo episodio que viene, el quiz financiero en pareja. El quiz financiero también, pero qué bueno, pues qué bueno que estés también abarcando estos temas. Digo, ya sé que ya habías como que era, ya habías tenido temas así, ¿no? Sí. Sobre la mujer antes. Sí, ya hemos platicado. Pero bueno, qué bueno que finalmente estoy aquí. Y de hecho, digo, este episodio sale el 8 de marzo, pero fíjate que me dio mucho gusto. Estuve hace algunas semanas en el Alamo Alliance, que es un Alamos Alliance, que es un foro de economía muy importante a nivel América. Se reúnen economistas súper pesados, directores del Banco Mundial, de organismos internacionales, políticos. Y te voy a decir algo. La economista más chingona que conocí era una mujer en el evento. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Ana Kruger. ¿De dónde es? Ella es, actualmente es directora del, del, es una de las directoras del Banco Mundial. También trabajó en el Fondo Monetario Internacional y es una máquina, déjame te digo exactamente, creo que es americana. Pero, ¿cómo te digo? No, 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 la forma en que le volaba la cabeza, o sea, una capacidad mental impactante. Y había varias mujeres, de hecho, van a poder escuchar esa entrevista más adelante. Sí, ella es americana. Van a poder escuchar esa entrevista más adelante, igual en Dime Si Billetes. Le hago algunas preguntas sobre el contexto macroeconómico en el que vivimos, cuáles son sus perspectivas. Pero van a ver, y tiene casi 90 años, ¿eh? Y sigue trabajando y es una fregona. La van a ver próximamente. Qué chido que pudiste entrevistarla. Sí, también a Elena Panaritis, que ella fue, esa entrevista ya salió, la pueden ver igual en el canal. Ella fue la negociadora en la crisis financiera, la crisis financiera griega, en la década pasada. A ella le tocó negociar con el Fondo Monetario Internacional la crisis griega. O sea, los pagos que se hacían, la deuda que tenían, las políticas que tenían. A ella le tocó negociar. O sea, ella era la mera buena. También es una entrevista muy buena. Entonces, a lo que voy con todo esto es que me gustó porque fue un foro en donde había una buena representación de mujeres. Pero, ¿a qué te refieres con buena representación? O sea, ¿qué porcentaje dirías tú que había de mujeres y de hombres? Es una buena pregunta, pero quiero suponer, eran alrededor de unos 40 personas. Y estaba cerca del 50-50. Ah, muy bien. Había más hombres, pero estaba cerca del 50-50. Ah, muy bien. Y de muy buen nivel, toda la gente. Y es un gran avance, porque eran temas financieros. Económicos, o sea, de pesados de economía. Y principalmente eran tanto políticos como gente que trabajaba en organismos internacionales, como los que te estoy platicando. Entonces, no sé, me gustó mucho ver una representación importante de mujeres en un foro como estos de muy alto nivel. Claro, y más porque creo que en estos temas es cuando se ve más la disparidad todavía, ¿no? Sí. En temas de finanzas, no, y digo, y hay estudios que también lo avalan. En temas de finanzas, en temas de, bueno, la brecha salarial se dispara más cuando son temas de asesores financieros, médicos y gerentes. O sea, general, gerencias generales. En general. Ajá. Ya. Y tú estuviste la semana pasada, estuviste toda la semana, ¿verdad? En la Ciudad de México. ¿Era un evento o qué fue? Eh, fui al DMI Decidida Summit, que era, fue un evento de dos días, que de hecho ahí estaba tu tía. Ya, le mandamos un fuerte abrazo a mi tía Lourdes Diak. Próximamente también la vamos a tener aquí en el programa. Es una economista súper fregona, fue rector aquí de Legada de Business School, ha trabajado, trabajó en la Secretaría de Economía con, en la, en el, en la administración de Vicente Fox. Y ya fue cónsul, fue embajadora de, de México en la Unión Europea. Hay una cantidad de cosas. Próximamente la vamos a tener. No, justo fue, o sea, eso, todo el tema de la economía fue lo que habló en, en su panel. Estuvo increíble. Todo el mundo decía que qué onda, y se acercaron de que qué onda con esta señora. Muy, muy, muy crack. Y, bueno, este evento fue como, fue, fue dos días. Yo estuve en un panel, pero yo estuve moderando sobre activistas del medio ambiente. Y fueron dos días de puras mujeres poderosas, líderes de toda Latinoamérica, de más de 30 industrias diferentes. O sea, política, empresas, finanzas, arte, activismo, todo lo que te puedas imaginar. Pero mujeres que están siendo punta de lanza en todo lo que están haciendo. Y, pues, conversando. La verdad es que estuvo, estuvo muy, muy poderoso. Y luego me, y luego aproveché y me quedé otros tres días para grabar episodios de mi podcast. De hecho, grabé con esta Liliana Olivares, la fundadora de Adulting. No sé si. Ah, sí, creo que hemos, hemos, coincidimos una vez en un viaje. En Nueva York, ¿no? En Nueva York, sí, ¿cómo no? Creo que sí me platico un poquito. De la veridad es atraer. Porque hablamos justo también de mujeres y dinero, mujeres y poder en el podcast. Y también es muy buena lo que ha hecho también con Adulting, es increíble. Claro. Oye, y uno de los temas ahorita que estabas poniendo sobre la mesa, creo que es uno de los temas más relevantes en el, en el tema de las finanzas de la mujer. La, la disparidad de ingresos o el wealth gap, wealth gap o wage gap, ¿no? La diferencia entre riquezas de hombres y mujeres y la diferencia salarial entre, entre hombres, hombres y mujeres. ¿Cuál es tu visión en este tema? Pues mira, para, más que mi visión, digo, es un hecho de que existe y está. O sea, porque todavía hay mucha gente que dice que no, que la brecha salarial es un mito, que la brecha salarial no existe. Y varía muchísimo dependiendo de qué tipo de industria y de qué tipo de trabajo, o sea, sea el que, en lo que nos estamos enfocando. Pero en general, en promedio, en México existe una brecha salarial del 14%. O sea, que los hombres están ganando, la brecha salarial del ojo nos estamos enfocando en mismo trabajo, o sea, mismo puesto, más o menos misma experiencia, más o menos, o sea, misma cantidad de, mismo puesto, haz de cuenta, misma cantidad de horas que se les está dedicando, etcétera. Los hombres están ganando un 14% más que las mujeres por el simple hecho de ser hombres, no por el simple hecho de, de su género. Que obviamente aquí esto es algo también muy, donde creo que muchas de las cosas que hablamos cuando estamos hablando de disparidad de género en temas económicos, ahí interviene mucho el tema cultural, porque hay muchos sesgos, muchos prejuicios, muchos estereotipos y muchos roles de género que se atraviesan. Entonces es también como difícil, porque obviamente siempre nos basamos en la estadística, que aquí estoy diciendo que ganan más del 14%, pero también si la escarbamos mucho en las razones, aquí es donde nos atraviesa mucho la cultura. Y no podemos dejar de lado que vivimos en un país sumamente machista, sumamente misógino, en un continente donde todavía se tiene la creencia. Y te lo digo más allá de la estadística, porque tengo muchas mujeres que todos los días me están contando sus experiencias a través de mensajes o entrevistas o en eventos como los que te dije, en el que efectivamente pareciera que hay una visión general de que las mujeres son inferiores que los hombres o que las mujeres no tienen las mismas capacidades o talentos que los hombres. Y si esto lo, cuando nos enfocamos en, o si se tiene esta creencia general y luego nos enfocamos esto en el trabajo, en el tema profesional o de, como se llama, de productivo, pues obviamente impacta mucho más. Y entonces aquí es donde entramos al tema de prejuicios, estereotipos que podrían estar afectando a este tema de la brecha salarial. Entonces, si un hombre gana más, por ejemplo, el mismo puesto que una mujer gana el 14% más, estás hablando de que por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer gana 86 pesos. Porque muchas veces hablamos de brechas y hace unos tres años estábamos en el 20%, por ejemplo, y tú dices, ay, bueno, 14, pues no es tanto. Pero entonces ha habido, ha habido un progreso? O sea, ahorita hablabas del 20 y luego el 14. O sea, ha ido mejorando en los últimos años? Sí, yo creo. O sea, definitivamente ha habido un progreso. También te digo, varía mucho dependiendo de en qué industria y profesión te estés enfocando. Las industrias donde se dispara muchísimo más que estás hablando de 20, 30 por ciento es en lo que te había mencionado, de asesores financieros, gerentes y médicos también. O sea, en la medicina también hay un gap enormísimo. Era también lo que te iba a preguntar. O sea, si en esta medición, si se está tomando en cuenta como igualdad de posiciones, igualdad de tiempo en el trabajo. O sea, si se están comparando peras con peras, porque luego esa es una crítica que a veces la gente hace de que de que no es que utilizan para comparar meros promedios, pero no cuando cuando metes dentro de la ecuación todo esto que estás diciendo posición, este tiempo en la en la en la organización, todo esto. Sí, currículum, historiales, a cuántas horas le dedicas al día también. O están comparando a alguien con tiempo completo, medio tiempo. No, es como si tú, tú y yo morís. Este estamos en un despacho de abogados y tú y yo vamos de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Hacemos exactamente lo mismo. Es más, nuestras nuestras escritores están uno al lado de otro. Nos apoyamos. Vemos exactamente lo mismo, pero al final del día a ti te van a dar 100 pesos. Y al final del día a mí por ser mujer me van a dar 86 pesos. O sea, eso es la brecha salarial que a final de cuentas en un año para que un hombre. O sea, por eso lo pongo así para porque te digo a veces decimos ay, pues 14 por ciento, pues ya no es tanto, pero si estamos hablando de que es un 14 por ciento, entonces yo tendría que trabajar al año 51 días más para poder llegar a ingresar lo que tú ingresas. O sea, las mujeres tendrían, basándonos en una brecha salarial del 14 por ciento, que según el Instituto Mexicano, la competitividad estamos ahorita, cerramos ahorita en el 2022 con esa brecha en México. Las mujeres tienen que trabajar 51 días más para poder ganar lo mismo que ganan los hombres al año. Ese es el organismo que lo mide. Ajá. Bueno, hay muchos organismos que lo miden, pero ese fue uno de los que lo mide. Pero ese fue uno. Ajá. Y a qué se deberá que esta mejoría se ha ido reduciéndose el porcentaje? ¿A qué crees? ¿Crees que políticas dentro de los laborales o qué? Sí, por ejemplo, hay una política que implementaron en algunas empresas que es este, que de hecho ya se estaba poniendo como por ley en distintos. Empezaron en distintos países, que es que las empresas tienen que ser transparentes y publicar cuánto le, cuánto le pagan a cada uno de sus empleados. O sea, publican los sueldos de la gente. Tiene que publicar los sueldos de la gente. O sea, pero públicos para toda la organización. Ajá, para dentro de la empresa. Exacto. Ya para que sea como como porque fulanito, o sea, mucha más transparencia y mucho más control que porque fulanito está ganando más que yo. Si estamos en el mismo puesto. O sea, algunas empresas han optado por estos, por este tipo de políticas. Son empresas grandes públicas o la verdad. No sabría decirte que empresas los los que los han optado, pero pero es una es una forma de es una forma que se que sea que en las que se ha tomado alguna 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 forma de control. En Argentina tomaron, por ejemplo, esta medida y vieron un gran cambio en el que se acortó muchísimo más su derecho salarial. Ahora otra cosa que tenemos que tomar en cuenta también cuando hablamos de derecho salarial es que también esto puede estar. Interfiriendo de alguna manera, influenciando de alguna manera es que también los generalmente los las profesiones que están mejor o sea mejor pagadas están completamente masculinizadas o hay mucha más presencia de hombres. Los hombres suelen estar en estos trabajos como ahorita que son punta de lanza de como la tecnología, como la programación, este a la tecnología, la programación y las y las mujeres que son los que ahorita están están siendo mucho más pagadas o mucho mejor pagadas. Y las mujeres se dedican más a trabajos como de servicios, no como de cuidados. No sé, por ejemplo, ser enfermera o ser maestra, este o ser asistente o ser secretaria como estos. Este tipo de profesiones también que como de apoyo, asistencia y que si te pones a ver, tiene mucho que ver también con los roles de género en los que vivimos en nuestra sociedad. Era lo que te iba a preguntar, o sea, por qué se da así? Por qué se da que 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 hay que hay menos mujeres en estos roles STEM? Normalmente se dice los STEM que son de tecnología, de ingeniería, de matemáticas y de matemáticas. Será que es porque ciencias? O sea, mi pregunta es, es porque naturalmente los hombres y aquí van a entrar conceptos interesantes. Es porque naturalmente los hombres se inclinan más a este tipo de profesiones o porque hay ciertas cosas en el sistema que hacen que los hombres se inclinen más por ello? Qué opinas tú? Yo voy mucho más por la segunda. Que hay cosas sistemáticas. Que hay cosas que nos terminan orillando que a que tomemos estas decisiones o estos rumbos de vida, que existen los estereotipos de género, que existen los roles de género, que le dicen que los hombres por ser hombres tienen que dedicarse a estas cosas y por ende les dan, les abren más oportunidades a los hombres para dedicarse a este tipo de temas y que las mujeres por ser mujeres te tienen que gustar esto. Tienes que inclinarte más a esto. Tienes que tener estos intereses y es algo que la neta, por eso te digo, es un tema súper amplio. La verdad creo que no hay un solo factor ahorita que me dijiste por qué crees que sea esto. Yo creo que es algo que creo que no todo se reduce a una sola variable. Creo que es algo multifactorial donde estoy segura que la cultura y también los estudios lo avalan. La cultura tiene también muchísimo que ver en la toma de estas decisiones. Por ejemplo, no sé, tú dime, crees que sea algo natural que haya más hombres en estas en estas en estas en estas carreras como de tecnología, de programación, de ciencias y muchas más mujeres dedicándose a ser maestras o a ser enfermeras a estos temas como dijimos de atención hacia los otros y de cuidados. Cuando desde que nacemos, desde que tenemos dos años a un niño le regalan unos legos y a una mujer le regalan una muñeca, a una niña le regalan en Navidad o en su cumpleaños le regalan una muñequita para que juegue a ser mamá, le regalan una carriola, le regalan una cocinita, le regalan una cajita de maquillaje para que se pinte y juegue o busque ser bonita desde chiquita. Y a los hombres les regalan juguetes y tú se lo regalan y vas a la juguetería. Y desde ahí ves como esta división de esta parte rosa y esta parte azul. Y la parte rosa son puras muñequitas y puros juguetitos de cocinita. Y a los hombres son todos estos juguetes de carros, legos de armar, de acción, de deportes, la pelota de fútbol, de todas estas cosas que a final de cuentas hacen que también desarrollen más como esta parte cognitiva y más esta parte de movilidad. Y a las mujeres, a las niñas es como este mensaje a final de cuentas de tu cuida, cuida y dedícate a cuidar y atender, que si la cocinita, que si ser mamá, que si buscar también ser bonita. Entonces desde ahí es un como condicionamiento de lo que te debería gustar. ¿Realmente la niña quería jugar a la muñeca y quería jugar a ser mamá? O cuando le dieron, cuando apenas está formando toda tu conciencia, toda tu identidad, le pusiste un juguete en sus manos y le dijiste tú vas a ser mamá. Y esto es algo que, esto es un tema muy amplio, pero yo he tenido muchas entrevistas con, con muchas mujeres que muy poderosas ahorita y que dicen que tienen hijos ahorita y que dicen yo la verdad no sé si quería ser mamá, pero es que me dijeron todo el tiempo en toda la vida, durante toda la vida me dijeron que tenía que ser mamá y dicen yo ahorita mi hija o mi hijo es mi mayor bendición y no la cambiaría por nada. Pero claro que se me ha dificultado mucho lo que estoy haciendo ahorita ser una actriz súper exitosa, ser una empresaria súper exitosa, se me ha dificultado muchísimo por el hecho de tener a mi hijo y a mi hija. Y si me pongo a pensar, ¿será que yo quería esto? ¿Será que nunca me cuestioné? ¿Será que desde que tengo rememoria decía yo tengo que ser mamá? ¿Y será porque es algo natural o porque o realmente porque me dijeron que por ahí tenía que ser? Y luego vas creciendo y también creo que es esta y esto lo he tenido entrevistas como por ejemplo Ana Karen González, la fundadora de Epic Queens, que ellas se encargan a impulsar a las mujeres en las en las carreras de STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces hacen talleres y cursos gratuitos para niñas chiquitas y dicen tú ves a las niñas y las ves con una capacidad, con una inteligencia, con un interés enorme en estas o sea en estas en estas disciplinas. O sea, como que un tema de interés neta no es y ella y está Ana Karen, que es más experta en el tema. Yo tengo un episodio que no me acuerdo cómo se llama. Es con Ana Karen Ramírez en Más Allá del Rosa, donde hablamos de las mujeres en estos puestos y le hice la misma pregunta como oye, realmente es un tema de interés y ella cuenta como todos estos obstáculos también que hay, todos estos más que nada condicionados a los roles de género que hay, que está haciendo que las mujeres pierdan interés en esto. Y luego llegas a estas carreras y están completamente masculinizadas. Y eso te lo puedo decir, por ejemplo, en medicina acabo de grabar también un episodio con mujeres médicas y lo grabé por tantas mujeres que me contaban como toda esta discriminación que sufrían desde su carrera. O sea, y luego ya siendo médicas, ya ejerciendo también en el internado, pero desde antes que entras a estas carreras que aparte son carreras muy exigentes, muy difíciles y que por el hecho de ser mujeres también dudan de tu capacidad. Y esto no solamente es medicina, o sea, esto también es en ingeniería, esto en todas en todas las que dijimos anteriormente, no? Como si por el hecho de ser mujer parece que coincide que todas dicen esto, tuvieran que esforzarse dos o tres veces más que sus compañeros para demostrar que sí saben, para demostrar que sí pueden, que el desde que levantan la mano y muchos maestros no por eso digo que después está bien difícil medir eso, verdad? Pero son las experiencias personales de muchísimas mujeres. Ya cuando muchas te están diciendo esto, dices, ah, pues entonces ya no es un problema individual, es un problema colectivo, social, pero yo creo que desde que levantan la mano y los maestros le dan la palabra a los hombres, ignoran lo que los comentarios que tienen que decir las mujeres, salen de ahí ya, ok, te gradúas y sales de ahí y contratan más hombres que mujeres. Hoy ya mismo en el campo laboral hay muchísimo como son, son este terrenos que digo están casi dominados por hombres. Muchísimo acoso laboral también se la tienen que partir hasta dos, tres veces más. Este no tienen acceso a puestos de poder, por ejemplo, entra el tema de la maternidad también y una está Mary Curie, que también fue una de las de las científicas más famosas. Ella llegó a decir que por el que por ser, que por ser mujer preferió, o sea, tuvo que frenar muchísimo más su carrera y su esposo siguió y se destacó como un súper científico y ella a pesar de que después descubrió el rodio y el plomo, o sea, estos dos elementos, ella tuvo que dejar su carrera por el hecho de ser mujer también. Entonces, hasta dónde pudo haberse desarrollado ella y hasta dónde pudo haber llegado su potencial si toda esta cuestión de su género no lo hubiera limitado de cierta manera. Entonces entran también muchos otros factores cuando hablamos de las mujeres queriendo y queriendo este desarrollarse en estos terrenos donde generalmente son completamente. Ahora también digo para meter un poco de esa zona aquí a la a la plática, por ejemplo, a mí también me ha tocado ver que en la parte de ingenierías, por lo menos ahora antes, antes quién sabe, pero por lo menos ahora. Creo que las mujeres ingenieras y hablando específicamente de ingeniería, no sé, no sé en otros lados, pero creo que las mujeres ingenieras si tienen un gran plus al momento de desarrollarse profesionalmente, o sea, inclusive en los reclutamientos. No sé por lo mismo. Quizás es por lo mismo de que no aplican tantas mujeres, pero pero yo siento que una mujer ingeniera, una programadora por lo mismo de que las empresas quieren esa diversidad y está con ganas. Creo que creo que parte del movimiento ha impulsado a que a que las empresas se den cuenta y digan, oigan, traten de contratar más mujeres y eso mismo ha hecho que inclusive se prefiera contratar mujeres en este tipo, en este tipo de empresas. Tigo, son claramente las empresas que están en punto de lance en estos temas de equidad, etcétera. Es algo interesante que también me ha tocado ver, pero también otra cosa que te quería decir sobre lo que mencionas de, de, de los roles de género impuestos desde niños. Mi pregunta es la siguiente. Las mujeres nacen con un don que el hombre no. Digamos que con este ad in, con este plus que los hombres no, que es la posibilidad de ser madre, no de engendrar. Y mi pregunta es que si naturalmente. A ver, o sea, que si naturalmente. No iba a ser que a las mujeres se les eduque un poco más bajo esas cualidades que al hombre que no tiene esa, que no tiene esa habilidad. No sé si me explico, o sea que no sé por, por tratar de poner un ejemplo. Si, si el hombre naciera con la habilidad, por ejemplo, voy a decir una estupidez de crear comida, verdad? De la nada, verdad? Desde niños los iban a decir, bueno, pues es que tú vas a ser chef y vas a hacer este como que tareas muy enfocadas a la comida. Por qué? Pues porque el hombre nació naturalmente con la habilidad. No, no va. Lo estoy haciendo en tema de preguntas. No, Está perfecto, está perfecto. Mira, yo creo que es que para empezar aquí. Entonces aquí, aquí estaríamos hablando si bajo esta tesis de que por el hecho de que tienes el potencial de desarrollar vida, de dar vida, entonces podríamos educarte así. Aquí estaríamos para empezar asumiendo que todas las mujeres quieren ser mamás o que todas las mujeres van a ser mamás. Y eso es uno de los principales como mitos que estamos combatiendo también en la maternidad, que no todas las mujeres quieren ser mamás o no otras mujeres pueden incluso ser mamás. Y creo que más que más que el hecho de satanizar darles una muñeca, no se trata tampoco de eso. Creo que más bien es y esto ya lo han hecho, por ejemplo, en cómo se llama esta cadena súper famosa de juguetes en Estados Unidos. Mattel? No, era una juguetería, era una juguetería, no es una marca, es una juguetería en Estados Unidos. Toys R Us? Creo que era Toys R Us, que ya no ya no pone por segmento sus juguetes, ya no es azul, ya no es azul y rosa. Porque para empezar, yo también estoy en contra de eso de a mí. Yo estoy en contra del condicionamiento, o sea, como que desde que también desde que si es niño, niña, azul, rosa, sabes por qué? O sea, que te suena a ti para el rosa? O sea, el rosa es como. Claro, es mujer, pero cómo saber que le gusta al niño o a la niña? Bueno, ajá. Yo me trato de poner ahorita en el ejercicio. Me acaban de invitar, imagínate, no sé, a un bautizo. Bueno, un bautizo está muy chico, pero a un cumpleaños de cuatro, cinco, seis años. Y me dicen, oye, pues es una fiesta de una niña. Y resulta que me topo en una tienda y digo, madres, tengo que llevar un regalo. Qué llevo? Cómo saber qué llevar? Pues mira, por ejemplo, digo yo creo yo lo que daría sería yo no le daría nada de muñequitas ni nada de eso. Yo daría algo como un dinero y que se compre lo que quiera. Tú podrías dar eso. Eso iría mucho con tu filosofía de que aprenda a ver cuál, cuál juguete le va. No, pero yo le, yo le daría, no sé, algo de Legos o algo que como un rompecabezas o algo que pudiera desarrollar en ella. O sea, ciertas habilidades este ajá y o destrezas, por así decirlo. Por ejemplo, a mí me encantaban de chiquita los juegos de química. Mi alegría. A mí me encantaban de chiquita los rompecabezas, las manualidades, los dinosaurios. Una tengo una sobrina que una los libros, por ejemplo, aunque sean libros de ilustraciones también. Eso es muy poderoso. Tengo una sobrina que su que su madrina le dio cumplió cuatro años y ella estuvo bien padre. Me encantó porque era Navidad y todo el mundo estaba regalándole a las sobrinas chiquitas. Tengo muchas, muchas sobrinas hijas de mis primas más grandes, muñecas y cocinitas y así. Y le regalaron a mi sobrinita un dinosaurio gigante. Y ella estaba. Wow, de qué emoción. O sea, ella se cuenta que le habían dado, no sé, o sea, algo de que espectacular. Entonces, ahí es como a las niñas también les puedes gustar esas cosas. Y digo, aquí volviendo a lo que dijiste tú, no se trata de satanizar tampoco no darles una cocinita, no darles una muñeca, sino también darles como la posibilidad también de elegir o ofrecerles otras variedades de juguetes que no, que pareciera que por el hecho de ser niñas nunca se los ofrecemos. O sea, nunca podemos pensar que una niña puedes darle un balón de fútbol o le puedes dar unos carritos de Hot Wheels, por ejemplo. Claro. También algo que sucede mucho es y esto va ligado mucho, creo que a lo que a lo que llamamos después que ahorita podemos hablar eso sobre el el techo de cristal en el interior que tienen muchas mujeres que buscan desarrollarse profesionalmente. Es que también a las niñas desde chiquitas y también con este tema de las STEM y todo que a las niñas desde chiquitas se nos dice parece que se nos quiere sobreproteger y se nos quiere cuidar de cualquier peligro y a las niñas se nos dice que no podemos hacer cosas difíciles o que tenemos que cuidarnos más. Y esto es algo que desde el kinder, o sea, y yo hice un video sobre esto y la cantidad de mujeres que saltaron diciendo güey, sí, ahí es como, oye, ahí está tu estadística, sabes? O sea, de que las niñas desde el kinder no se oye, tienes tu faldita, tú tienes la falda y los niños los pantalones, entonces las niñas tienen que estar quietecitas. Las niñas es como no te puedes trapar en este árbol, no te puedes subir a este juego porque no, que no se te vayan a ver los calzones, pero es una niña y quiere jugar, quiere divertirse. Luego ves cómo son los 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 patios de los colegios, de las escuelas y son todos los niños haciendo y deshaciendo. Y ubicó ocupando casi todo el espacio y las niñas están sentadas. Este y sin hacer nada de que está bien interesante. O sea, tú lo que estás diciendo es que la razón por la que se da esto más que un tema natural es por un cierto condicionamiento que inclusive involucra hasta la forma en que se tienen que ir vestidas. Exactamente. O sea, y no digo que solamente sea eso, porque te digo, no creo que se reduzca a un solo factor, pero creo que esto afecta y que tiene que tiene una implicación muy fuerte también en este tipo de conductas. A las niñas se nos dice todo el tiempo que no podemos hacer cosas difíciles. No es no que te ayude tu papá, no que te ayude tu hermano, no está muy pesado que lo cargue un que lo cargue un hombre, no este no juegues con esas cosas, con las herramientas, no juegues con esas cosas o esas cosas son de niños o tu quietecita, no o no te vas a preparar porque te puedes lastimar, pero si vemos un niño, ay, son niños, déjalos, no se están divirtiendo. Entonces también como a final de cuentas siempre el mensaje es tú sentadita, tú tranquila, tú cruza las piernas para que no se te vayan a ver los calzones también. O sea, esto te digo desde el kinder. Entonces a las niñas se nos dijo desde chiquitas o a las mujeres se nos dijo desde chiquitas que no podemos hacer cosas difíciles. Y luego nos te digo como son muchos, muchos condicionamientos y se refuerzan de distintos comentarios desde los juguetes, desde las formas de vestir, desde las maneras en las que en las maneras de educarnos también. A ver, luego por eso y yo estoy súper en contra de del término de las carreras mientras me caso. O sea, se escucha horrible, pero también luego a ver esto hablamos de la infancia, pero lo hablamos en la adolescencia. Y la verdad es que las mujeres también nos educan con un chip o al menos aquí en México en un chip de, no importa tanto tu carrera, importa más con quién te vayas a casar porque para que te vaya a mantener y que te vaya a mantener bien. Y a los hombres es claro que importa tu carrera. Chíngale, échale ganas, prepárate porque tú en algún punto vas a ser el hombre de familia y vas a mantener a una familia. Como que creen con crecen con este rol de el proveedor. Ajá. Entonces, claro, claro que o sea, y este rol de está bien ser ambicioso, está bien echarle ganas, está bien ser competitivo, está bien querer superarte, no? Y las mujeres no solo no solamente está bien, lo tienes que hacer, no? Y las mujeres es más como este tú échale ganas que te vaya bien, pero ser lindas, educadas, ser bonita, que esté siempre al tiro con tu cuerpo, con tu cara, con tu ropa, con tu maquillaje, para que eventualmente te consigas a alguien que vea por ti. Ya. Entonces, también, pues este tema, yo creo que también el tema de la ambición, de la competitividad, de la autoexigencia y del desarrollo personal y profesional también está ligado, también tiene una cuestión de género. A ver, y lo vemos también en familias y no me voy muy lejos. Yo puedo hablar de, o sea, familia cercana, amigos, amigas que deciden meter al hombre a la universidad más prestigiosa. Tienen poca lana, entonces, bueno, metemos al hombre a la universidad más prestigiosa porque él se va a encargar de una familia. Y a la mujer, o al revés, también conozco otros que no, no tenemos tanta lana, entonces metemos al hombre a la universidad menos prestigiosa, o sea, la que nos alcanza. Y con la mujer sí vamos a hacer un esfuerzo más grande y vamos a meterla a la universidad más prestigiosa, porque ahí voy a conocer hombres que están en un nivel socioeconómico más alto para que pueda casarse bien y puedan ver por ella. Y a final de cuentas que es todo esto son estereotipos y roles de género que están condicionándose. Es algo tan que influye tanto y por eso digo que es algo muy cultural, que están condicionando de alguna manera, no es definitivo, pero influyendo un factor fuerte en el futuro de sus hijos e hijas, de esa mujer, de ese hombre, este por una cuestión de género, una cuestión de tú vas a ser proveedor o a ti te van a mantener. Entonces te pongo a ti en la más prestigiosa o te pongo a ti en la menos prestigiosa. Sí. Y como dices, todo se basa en este, en estos fundamentos de los roles, de los roles de género. Y lo que dices tú es bueno, pues es que si no toda la gente, si no todas las mujeres quieren ser mamás, ¿por qué las condicionan de esa forma? O si no todas pueden ser mamás, como dices, ¿por qué las condicionan? Quizás, quizás en otros momentos de la historia, si está muy marcado para la supervivencia y los tiempos pasados, sí eran tiempos muy diferentes. No necesitamos más gente en el planeta para empezar. Pero ahora ha cambiado mucho. Exacto. Entonces lo que tú, lo que tú propones es abramos las posibilidades, dejemos de ser tan tajantes con este condicionamiento y seamos un poco más abiertos en que la mujer también se pueda desarrollar este y pueda tomar estos roles que quizás históricamente no estaba acostumbrado a tomar. Pero ahora quizás sí. Claro. Y educar a nuestras niñas de manera diferente, de una manera más ambiciosa, de una manera más visionaria, de una manera más líder también de está bien. O sea, darles más alternativas que solamente consíguete a alguien que te mantenga, cásate y ten hijos. O sea, pareciera que ese es y lo vemos. O sea, está tan marcado que escuchamos a, ay, es que esa mujer, no, ella es la gerente de no sé qué empresa, le va súper bien, pero jamás se casó. No sé. O sea, como pobrecita. Sí. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Pero también muchos de esos juicios terminan siendo por personas también de otras generaciones que otra vez están como precondicionados. Claro, la cosa es que las personas de esas generaciones educaron a nuestra generación y que son ciclos que hemos repetido a lo largo de la historia. Por eso estamos teniendo estas conversaciones, para que nuestra generación cambie ese chip y eduquemos a la siguiente generación a que sea de manera distinta, que lo estamos haciendo. Yo creo que lo estamos haciendo muy bien, pero por lo mismo de que es un tema cultural es algo que no se va a ver del día a la mañana, es algo que va a tardar años, pero que tiene que empezar. O sea, por eso lo dicen. Bueno, ¿y qué hacemos? Yo creo que es un esfuerzo en conjunto de un cambio de ideas, de educación, de conductas, de comentarios en todo, en absolutamente todo. O sea, por eso te digo, ok, los juguetes, no te digo que no, porque luego me escribió una chava. Oye, pero qué hago? Yo no le había ofrecido nunca una muñeca a mi hija, pero ella me la pidió. Pues claro, dale la muñeca. O sea, no se trata de tampoco de satanizar eso, solamente de darle otras opciones también. Yo le daría una muñeca, pero también le daría un dinosaurio, pero también le daría un libro, pero también le daría unos legos, por ejemplo. Yo inscribiría a mi hija a cursos de programación, por ejemplo, o a exploraciones de para que vayan a explorar. Yo me acuerdo que me encantaba explorar y a buscar de qué fósiles y cosas de dinosaurios y así, no sé, yo le abriría su panorama a otras cosas y siempre te digo decirle o se educar a nuestras hijas con este chip de tú ya estás completa contigo misma, no tienes que buscar a alguien que te mantenga, más bien tú buscas ser independiente. Yo creo que eso sería la clave, como la 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 independencia económica como factor clave en nuestra educación hacia las niñas, no? No y que está bien. La maternidad no es tu único destino ni tu único objetivo en esta vida. Está bien si quieres ser mamá o está está bien si quieres y no quieres, pero hay otras opciones. Ese ese tema me gusta, o sea, el de no tener que cerrarnos a un cierto condicionamiento y y y que hay muchos destinos de la mujer, no nada más lo que antes se platicaba. O se o se creía. Utilizaste una pregunta que me hizo un poco ruido, que utilizaste la. Perdón, usaste la palabra que me hizo un poco ruido, que es la palabra ambición y sea que te refieres, pero me gustaría dejarlo un poco claro para la gente también, porque creo que creo que creo que hay mucho tema y que rascar el mundo hoy está como está. Y se ha creado una nueva conciencia en torno al desarrollo económico que ha tomado el mundo y los problemas que trae la ambición, especialmente en un sistema capitalista como el que vivimos en donde a mí me ha encantado leer historias de cómo mujeres en puestos directivos o los que acaban de sacar un estudio reciente de la cantidad de mujeres que está en posiciones. Por ejemplo, en consejos de administración o boards en empresas de Estados Unidos y es ridículamente pequeño, pero como la o sea la visión de la mujer en el crecimiento de proyectos, empresas y economías. Para mí se me hace una visión única que esa parte importantísima que los hombres aprendamos de ella. Si me explico, o sea tú ahorita creo que empezaste a utilizar algunos adjetivos como que de la mujer tendría que adoptar del hombre. Pero a mí a mí sinceramente me encantaría que fue al revés. A mí me encantaría que el hombre las adopte la mujer. Yo creo que en el mundo no necesitamos tanta ambición. Yo creo que necesitamos los valores que tiene la mujer, o sea valores tipo de visión de sustentabilidad, de visión de largo plazo. No tanta avaricia y no tanto. Si me explico, por eso lo quiero dejar claro. Sé que sé que tú te refieres a un tema que sí es importante que la mujer tome, que es, por ejemplo, uno de los temas también muy relevantes al momento del desarrollo de la mujer profesionalmente en la oficina, que es el de negociar. Estudios demuestran que la mujer no, no negocia en la oficina. A qué me refiero que negociar? Este una oportunidad de trabajo oye, te ofrecieron eso. Eso es lo que mereces en verdad. Claro. El hombre está comprobado que el hombre. Negocia más con oye, a ver, pero no a ver. Y qué más? No? Allá me están dando más. Y creo que mucho también es el tema de la confianza. Y ahorita tú lo estabas diciendo. Eso me refiero. El techo de cristal interno. Como que creo que son muchos temas, pero creo yendo un poquito para atrás, como que para empezar habría que definir lo que es ambición. Yo lo utilizo la palabra ambición como esta parte de buscar superarte y buscar ser dueña de tus proyectos, tener un sentido de vida que vaya más allá de lo que te dijeron que por tu rol de género te toca. Y principalmente, como te dije antes de la independencia económica, o sea que ambición en el sentido de tú ten tus proyectos, tú gana tu dinero y tú administra lo también, porque cuando hablamos de también de mujeres y dinero, hay muchas mujeres que están ganando su dinero ahorita. A ver, en un país como México son pocas las que se pueden dar el lujo de no trabajar. O sea, ahorita ya estamos en un tiempo muy diferente donde ambas personas, hombre, mujer en una relación heterosexual, ambas tienen que ser proveedores y cabezas de familia, no? Pero lo que es y es por eso también que nos vemos obligados a hablar de estos temas, porque las mujeres no les nos ha quedado otra más que salir a trabajar a como está la vida. Y la verdad es que es algo a mí me parece también algo maravilloso, porque esto va de la mano con que las mujeres generen dinero. Sin embargo, al salir a este espacio que antes estaba completo, el espacio público que estaba antes completamente masculinizado, donde hasta hace 50 años las mujeres empezamos a ocupar este espacio, nos estamos topando con un mundo que estaba preparado y estaba hecho exclusivamente para hombres donde se veían y se atendían y funcionaba el sistema solamente para el rol de hombre, las necesidades y las realidades que tiene el hombre y eran las mujeres. Y yo sorpresa resulta que nos tenemos que adaptar a este sistema y es por eso que se habla de esta discriminación y es por eso que se habla de este techo de cristal, porque de repente estamos diciendo oye, pero es que yo como mujer, yo como mujer, ¿qué pasa si soy mamá y tengo que trabajar? Yo como mujer, ¿qué pasa si llego y también tengo que entonces encargarme de lavar, planchar y cocinar? Yo como mujer tengo cólicos, es horrible venir a trabajar ahorita aquí, no funciono realmente igual. Entonces, no sé, y por eso empieza toda esta conversación, pero o yo como mujer me tratan diferente que mis compañeros o yo como mujer me están acosando y es porque las mujeres estamos empezando a ocupar estos espacios. O sea, creo que es algo que como una una reacción ante, o sea, no quiero decir natural, pero no, no por eso quiero normalizarlo como si fuera lo que como si así debería de ser, pero por eso estamos empezando a tener estas conversaciones. Ahora tú dijiste ahorita y eso es lo que me refiero también con ambición. Claro, creo que vas más por la parte de independencia. Independencia como que a la mujer desde desde chica con mucho lo que estamos platicando, se se le condiciona a pensar financieramente dependiente del hombre cuando y creo que y corrígeme si me equivoco a eso. Te refieres con ambición de decir no a ver mi reina. Olvídate del hombre. O sea, tú puedes tener una carrera y puedes tener todo esto. Eso me gusta y me encanta también el tema que estás tocando de de que el mundo profesional de hoy en día. Es un mundo construido por hombres para hombres. Y la realidad es que en un mundo profesional construido de hombres para hombres, es difícil que una mujer llegue a un puesto de liderazgo y es evidente, evidente y claro y urgente, urgente. Voy a atreverme a usar esa palabra urgente que más mujeres lleguen a puestos de liderazgo, no puestos de liderazgo de gerencias, puestos de liderazgo de nivel C-level, CEOs, CFOs, CEOs y consejo de administración que son los que deciden el rumbo de las empresas. El rumbo de las empresas y del mundo, porque es lo que lo parafrasaría es urgente que las mujeres lleguen a los puestos donde se toman las decisiones importantes, las decisiones que nos afectan en nuestro día a día y que moldean la realidad. Y no solamente en las empresas, también en la ciencia, también en la tecnología, también en los medios de comunicación, también en la política, en los parlamentos, en la literatura, en la religión. O sea, realmente y por eso se dice que vivimos en un sistema patriarcal, porque luego todos dicen el patriarcal. Por eso se dice que vivimos en un sistema patriarcal, porque es un sistema dominado por hombres. O sea, porque tú te pones a ver en las empresas y solamente a nivel mundial, solamente el 15 por ciento de los puestos de CEOs están ocupados por mujeres. En los medios de comunicación, el 75 por ciento está ocupado por hombres medios de comunicación desde prensa escrita, televisión, radio, todo lo que te puedas imaginar. El 75 por ciento lo tiene. Y qué importante los medios de comunicación cuando hablamos de que es lo que moldea. También tiene mucha influencia en cómo moldea nuestra cultura en las masas, en nuestras en nuestras ideologías, en los estereotipos. Y luego vemos aquí en México, por ejemplo, vemos a medios de comunicación revictimizando a las mujeres. Mujeres víctimas de feminicidio, víctimas de abuso sexual. Vemos a mujeres en las televisiones, en las televisiones abiertas, las famosas mujeres del clima con, o sea, mujeres muy sexualizadas, muy cosificadas, porque finalmente están. Hay un hombre atrás de eso que está y está cumpliendo con la visión del hombre. Claro. Entonces hay mucha cosificación sexual también de la mujer, vistas meramente como productos para vender, para entretener, para persuadir en la televisión mexicana y en la publicidad. Y luego vemos también la revictimización hacia las mujeres. Hoy hay campañas políticas y se ponen a hablar, y pasó con Hillary Clinton también y con este Trump. Oye, estaba ya compitiendo para la presidencia, para la presidencia de Estados Unidos, del país más poderoso del mundo, y estaban hablando de qué tamaño era su de qué tamaño era su falda y de sus outfits y de su escote y del color de su cabello. O sea, ridiculizando y haciendo menos por completo todo lo que ella es y toda su capacidad. Pero cuando estaban hablando de la corbata que estaba utilizando Trump, o si estaba muy ajustado su saco, no, no. siguen sexualizando, cosificando a las mujeres o haciéndolas o minimizando su capacidad, invalidándonos por completo. Y a lo que voy con todo es, o sea, me desvié, pero estos son los medios de comunicación. Entonces no debe sorprendernos que esta sea la narrativa y que al mismo tiempo los medios de comunicación haya un 75 por ciento, que el 75 por ciento de estas narrativas estén dominadas por hombres. Eso es en las empresas, eso es en los medios de comunicación. En los parlamentos el 75 por ciento a nivel mundial también están ocupados por hombres. Solo 10 de los 152 jefes de Estado de los países, jefes de Estado, presidentes, presidentas, reyes, son mujeres. 10 de 152. Y aquí no tengo, aquí no tengo cifras, pero pues no hay necesidad de ponerlo, pero hasta tema delicado, pero está en la religión. O sea, en la religión también, en la región católica, por ejemplo, en las más poderosas, tú ves, está el papa, está el arzobispo, está el obispo, está el cardenal. Y dónde están las mujeres? O sea, no hay mujeres en ninguna, en todos los pilares de nuestra sociedad, en todas las columnas que nos sostienen y que dictan cómo, hacia dónde vamos. No hay mujeres tomando decisiones importantes. Ahora, Jessica, ¿cómo, cómo la hacemos sobre este tema? Acabas de decir, no hay mujeres tomando decisiones, decisiones importantes en el mundo. Que nos afectan. O sea, cómo buscamos tener un país, una sociedad más equitativa, si no hay personas viendo por nuestras necesidades y nuestras realidades? Porque los hombres no conocen nuestras necesidades y nuestras realidades. Pero ahí te va. ¿Cómo le hacemos? Y creo que estamos, estamos de acuerdo con eso. Necesitamos más mujeres en Tom, en puestos de toma de decisiones importantes. Pero veamos el siguiente caso. Imagínate que metemos en un país a 100 hombres y a 100 mujeres. Y bueno, pues dada su naturaleza, vamos a suponer que el de las 100 mujeres, la mitad decide ser mamás y decide tomar un rol, ¿verdad? Decide tomar un rol, digamos, no, no de la escalera corporativa, llamémoslo así, o dentro del carácter profesional, sino deciden al deciden dedicarse al cuidado del hogar por decisión, verdad? Claro. Entonces tenemos a 100 hombres y tenemos a 50 mujeres. Ya de por sí, por puras proporciones, el número de mujeres que estaría aplicando a cada uno de estos puestos, pues va a ser menor. ¿Cómo le podemos hacer para que para que haya esta equidad cuando los números simplemente no dan? Mira, yo creo, o sea, pero a qué te refieres? Sí, porque sigamos el ejemplo, sigamos el ejemplo. Ahora, bajo esta proporción que tenemos a 100, 100 hombres que se quieren emplear y 50 mujeres que se quieren emplear y tenemos este, no sé, 10 puestos de director, ya vemos la sí directora y directora este vamos a tener a 100 hombres, verdad? Claro, contra contra 50 mujeres, pues ya la pura probabilidad, verdad? Ya sin meter a detalle de qué tanto crecen profesionalmente o educativamente, sino todo todo manteniéndose igual, que eso es lo que se busca, verdad? Que todas las oportunidades sean iguales de educación, de crecimiento, etcétera. Pues ya nada más vas a tener dos hombres por cada mujer aplicando, verdad? Por pura proporción te va a dar que va a haber deberíamos de decir, sabes qué? Como pasa en el Congreso de México, eso pasa en el Congreso de México, la ley de paridad, 50, 50 y ni modo, pues los hombres consiguen ese otro jale. Sí, mira, yo creo hasta todo eso se le llaman medidas de discriminación positiva y que no es lo ideal, pero a mí me parece que es una herramienta necesaria para el contexto de ahorita, que esperemos que no se tenga que seguir usando en un futuro. Ok, o sea, se me hace un tipo de porque luego dicen, ah, pero entonces ahora estás forzando a mujeres. Es como un full. Es una persona que se llama discriminación positiva, pero dado el contexto, a mí me parece y digo y a muchos también este personas expertos en la materia por algo, o sea, por algo este surgió y por algo se aprobó y en muchos, en muchos países este se utiliza esta esta ley, no solamente para temas en el gobierno, sino también en las empresas. Este y creo que es una medida que se tiene que tomar mientras el, mientras el género o sea, mientras tu género no te condicione. O sea, mientras digamos que mientras avanzamos en otras, en otras instancias es una medida necesaria. Pero a mí lo que me quiebra un poco la cabeza y es que en un en el mundo en el en la utopía de un mundo siempre vas a tener más mujeres. Siempre vas a tener más hombres que mujeres queriendo, queriendo desarrollarse profesionalmente por el simple agregado de que la mujer puede. Y ojo, ojo, quiero ser muy claro en esta parte. No estoy diciendo que un camino profesional sea mejor otro y que y que el camino de formar una familia no sea valioso. No estoy hablando de valor. Estoy hablando económica, una carrera económicamente más atractiva, verdad? O sea, bajo, no sé, bajo, bajo mi, mi idea es que siempre se necesitaría hacer esta discriminación positiva que tú platicas por el simple hecho de que siempre vas a tener más hombres aplicando que mujeres. Claro, yo creo que también es una medida necesaria, o sea, por el hecho y bueno, y ahorita me voy también a lo que estás diciendo por el hecho de que no solamente es un tema de justicia, de equidad como quieras llamarle. O sea, es un tema también estratégico de ver por las realidades de las mujeres. O sea, el hecho, porque ahorita, por ejemplo, mencionaste tú que hay muchas que se me pasó eso también, pero es que todo se entrelaza en este tema. pero dijiste que hay muchísimas mujeres ingenieras y que están contratando muchísimas mujeres ingenieras. No, no sé, no sé la palabra muchísimas porque la realidad es que no, pero si hay muchas mujeres ingenieras, o al menos en las carreras de las STEM, si podría decir que son donde hay más presencia femenina que en otros como de tecnología o de bueno, bueno, tecnología hay muchas ingenieras también, pero si en otras carreras donde, por ejemplo, la medicina que todavía ahí se ve más disparidad. Es que nada más déjame dar ese paréntesis para que la gente termine de entender este contexto del comentario que hice. Y ahorita y ahorita nada más porque no me gustaría que esto te lo platico, porque hace poquito hablé con un chavo en una feria de empleo y le dije que onda y para qué acabas de aplicar. Me dijo madres, pues acabo de aplicar a esta empresa, una empresa pues de bastante renombre, pero me dijo no, hombre, pero pues tenían como dos o tres puestos y me dijo normalmente no indague verdad y tampoco sé si es exactamente cierto, pero si me lo mencionó fue por algo. Me dijo no, pero pues la verdad es que había muchas chavas aplicando y. Estas empresas normalmente si a si chavas aplican les dan prioridad. Eso es lo que me eso es lo que me dijo. Entonces en base de que empresa es eso, porque a ver, tengo que decir sin decir nombres, pero sí tengo que decir que es de las empresas de tecnología, pues de mayor renombre a nivel mundial. Y yo creo que obviamente la empresa lo que está haciendo es tomando una medida de discriminación positiva. Exactamente. Por eso te digo que empresa es porque normalmente, o sea, eso estamos años luz en la mayoría de las empresas. Y menos en la pequeña y mediana empresa. Ajá. O sea, no sucede, pero por ejemplo, yo te puedo hablar de otra empresa que me acaba de contratar para una conferencia que está, o sea, es fuertísima. Te la mencionó, no voy a ver sus productos y claro que todo el mundo los ha comprado alguna vez en su vida. Empresa internacional. Y me decían, no, es que nosotros ya tenemos misma presencia de hombres y de mujeres. Estamos casi 50, 50 es más. Hay más mujeres que hombres de que súper orgullosos, todo chido, no? Y ok, pero enséñame. O sea, enséñame como tu jerarquía, no la pirámide. Obviamente estaban, o sea, hombres, 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 hombres y toda la parte de abajo. Eran mujeres. O sea, de la pirámide jerárquica eran mujeres. Entonces, pues sí, o sea, pasa mucho eso también. Contratan, o sea, pueden contratar mujeres y puede haber muchas mujeres también trabajando, pero quienes están tomando las decisiones siguen siendo hombres, en su mayoría hombres, en todas las, en todos los tipos de industrias, no? Y volviendo al por qué, o sea, por qué tener mujeres ahí? Por qué? Para empezar? O sea, es desde un tema de ver por nuestras necesidades y nuestras realidades. Y decía, por ejemplo, está Sheryl Sandberg, que ella es la CFO de Facebook. Ella decía que simple, algo tan simple como ella estuvo, ella estaba haciendo, era la CFO de Facebook, se embarazó y cuando se embaraza, estaba ya a punto de explotar, iba, tenía que ir a la oficina de Facebook a tener varias juntas y se dio cuenta que tenía que estacionarse y caminar varias cuadras hasta llegar a la oficina. Y dijo neta, no podía caminar tanto para estar embarazada. Y dije como porque no tenemos un estacionamiento especial para embarazadas, no que no tengas que caminar tanto. Ah, bueno, como ella estaba en ese puesto, lo dijo y al día siguiente ya tenían un estacionamiento especial para embarazadas. Pero es que tú crees que un hombre se le va a ocurrir, oigan, hay que tener un estacionamiento especial para embarazadas. Pues obviamente no, porque ni siquiera es porque hay que gachos, que malos. Si no lo está haciendo por malo, lo está haciendo porque no conoce el contexto. Exactamente, no lo conoce, no lo sabe. Entonces de este tipo de decisiones que facilitarían más o harían más armónica la presencia de mujeres ahí y su desarrollo también en el tema laboral, en el espacio laboral, pues tienen que venir obviamente desde una iniciativa de las mujeres, porque somos las que conocemos nuestras realidades y lo que estamos sintiendo y experimentando. Y esto es algo que yo siempre, o sea, de que podemos hacer. Yo siempre le diría a las personas dueñas de empresas o personas que se encargan de recursos humanos. Hablen con sus empleadas, no hablen con ellas en la agencia que tú y yo estamos. Sé que el pasado 8 de marzo lo que hicieron fue sentar a todas las mujeres y decir que sienten. O sea, cómo es su experiencia de venir aquí? Hay algo que podamos mejorar? Este se sienten asustadas de alguna manera? Sienten que están en equidad con sus compañeros? Se sienten seguras? Y un chorro y le sorprendió y te lo digo porque me dijo ya después el dueño de esta empresa de que estoy impresionado de la cantidad de anécdotas que surgieron de ahí. Pues claro, o sea, te digo, creo que más que sí es importante como cambiar políticas y tomar iniciativas en favor de las mujeres, pero mucho también es escuchar a tu gente, Cuál es su cómo? Cómo están viviendo? Hay algo que les moleste? Una vez fui a dar una conferencia a una empresa y se acercaron al final las mujeres y me dijeron de que lo que nosotros necesitamos, lo que más nos ayudaría en nuestro trabajo sería tener una guardería aquí, porque estoy harta de tener que dejar a mis hijos y luego tengo que estar en las vueltas y ver quién me lo cuide, no sé qué y eso ahorita y mi esposo no se encarga de eso, que eso es otra cosa también. O sea, cuando hablamos de los obstáculos de las mujeres en el ámbito laboral, algo súper importante y que neta no podemos este dejar a un lado es el tema de la maternidad, o sea, el tema de la maternidad y volvemos a los roles de género y también por eso ahorita que tú decías, ay, que si vale este tipo de medidas, yo creo que más que este tipo de medidas ojalá no existieran, la neta, pero más que enfocarnos en van a llegar a haber mujeres o no en estos puestos de poder, yo creo que podríamos irnos más a la raíz del problema y ver cómo dices tú, hay muchas que siempre van a ser mamás y no sé qué iban a preferir. Entonces yo me iría más a la raíz del problema, que sería que los hombres se involucren más en el cuidado y la creancia de los hijos, que los hombres se involucren más en el espacio privado, que los hombres se involucren más en los trabajos domésticos, porque ahorita lo que está sucediendo con las mujeres también, que estalen a trabajar y que son muchísimas, porque también, ojo, tú también lo dijiste de oye, pues hay muchas que prefieren ser mamás y quedarse en casa. Eso es completamente respetable y admirable. Ojo, es un trabajar nada más. No te están pagando. Y como me dijo una invitada en un podcast una vez, me dice no me no me pagan dinero. Dice porque a mí me paga. O sea, yo me yo me siento remunerada de muchas otras formas que me llena a mí un chorro que darme y ser mamá. Este, pero es un trabajo no remunerado, pero sigue siendo un trabajo. Pero. Ay, ya se me olvidó. Se me olvidó el hilo que te estaba diciendo. Sí, no me desvíe de que también en parte el hombre también tomaría responsabilidad. no, pero lo que tú lo que tú lo que tú decías de que hay muchas que deciden ser mamás y salirse de trabajar. Claro que las hay, pero ojo, también eso es un contexto de mucho privilegio. O sea, el claro, el dos creo y me estoy yendo muy alta por ciento de la población en México puede tomar esa decisión. La realidad es que hay muchísimas mujeres y también muchísimas mamás solteras. Solteras hay demasiadas mamás solteras. Hay una. Tenemos un problema de ausencia paterna enorme en México. El 60 por ciento de los hogares es hay una. Hay una mamá soltera. Perdón, el 40 al revés. O sea, había 60 por ciento. El 40 por ciento de los hogares son de madres solteras. Hay una ausencia paterna enorme, enorme, una falta de responsabilidad y falta de presencia enorme. Pues sí, pues es bien fácil. Pues obviamente la que se embaraza es la mujer, no? Y el hombre te pelas y ya está. O o no, no te pelas, pero se divorcian, se separan y al final de cuentas el hombre, como dijo otra invitada, oye, tres mil pesos, este tres mil pesos al mes no te convierten en papá. O sea, las que se siguen encargando su energía, su tiempo, su educación, todo es eso. Y es si te aporta algo de dinero, porque hay muchísimos que no. Entonces la realidad es que las mujeres no nos quedó de otra más que entrarle al quite. Entonces si hay muchas que se pueden decir, ay, yo me dedico a ser mamá y estar en la casa, pero realmente son muy pocas. Es un contexto de mucho privilegio. Y la cosa es que es justo esto. Como las mujeres que estamos teniendo que trabajar, como crear un espacio mucho más equitativo y armónico para que nos podamos desarrollar o simplemente o si ni siquiera quieres ser la CEO, ok, pero que nada más sea no sea tan pesado para ti. Exacto. O sea, ni siquiera te estamos diciendo o sea, el feminismo es otra cosa importante por mencionar. El feminismo no te dice salte de tu casa, sé la CEO, sé la próxima presidenta. No, el feminismo aboga porque tú tengas la libertad de elegir lo que quieras hacer, pero que cuando elijas lo que quieras hacer no tengas ningún obstáculo por el tipo de discriminación por el hecho de ser mujer. Eso, eso que acabas de decir creo que es muy importante de en el ejemplo que estábamos poniendo de los de los 100 hombres y las 100 mujeres en donde el 50 por poner un ejemplo, el 50 por ciento de las mujeres se sale de trabajar porque quiere ser mamás. Creo que lo que está diciendo es súper importante decir, pero, pero que ese 50 por ciento que se sale de trabajar, que no sea porque no encontró las condiciones óptimas para poderse seguir desarrollando verdad? Que ahorita aún y cuando decide ser mujer, que ahorita es una realidad porque según Bolsa Rosa seis de cada diez mujeres que tienen su primer hijo seis de cada diez se salen de trabajar seis de cada diez al tener su primer hijo y ocho de cada diez al tener su segundo hijo ocho de cada diez. Y no vuelven, no vuelven, no vuelven y está bien cuando estamos hablando de que lo que de que tú lo quieres o sea que tú deseas ser mamá y yo me quiero dedicar a mis hijos chido. Eso es súper es más súper reconocible. Necesitamos muchísimas mamás estando presentes y dándole todo su amor y dedicación a los hijos. El feminismo no está en contra de eso, pero qué pasa con las que no? O sea, qué pasa con las que dicen? Uy, yo es un caso mío, por ejemplo, de que yo claro que quiero ser mamá, pero también quiero ser arquitecta, también quiero ser empresaria, también quiero ser doctora, no? Yo también quiero ser mamá, pero también quiero ser abogada de que mi sueño. Claro que es tener mis hijos, pero mi sueño también es construir mi empresa y es ser la número uno. No sé qué mi sueño. Por eso te digo, yo te había platicado antes de este choque. Si quiero ser mamá, pero también quiero estar por el o sea, quiero estar dando conferencias y quiero estar escribiendo libros. Entonces y hoy por hoy la realidad es que el obstáculo más grande para que las mujeres nos desarrollemos profesionalmente es la maternidad, por cómo estamos concebidos y distribuidos también los roles de género. Por eso digo, ah, porque aparte está y aquí lo ligamos con el tema de la doble jornada o la triple jornada, porque las mujeres ya estamos saliendo y eso es algo súper poderoso. O sea, que las mujeres creo que es una de las mayores revoluciones en la lucha feminista, que las mujeres hayamos podido salir al espacio público que estaba antes completamente masculinizado y entrar al trabajo remunerado ha sido las mayores revoluciones en la historia para nosotras, pero es una revolución a medias. No, 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 no ha sido completado porque las mujeres ya salimos al espacio público, pero los hombres no han entrado al espacio privado. Los hombres necesitan ser parte de las, de las labores domésticas. Hoy por hoy me quieres decir algo. No termina el punto, pero justo te voy a decir algo. Este hoy por hoy las mujeres en Latinoamérica dedicamos 3.2 veces más, o sea, hacemos 3.2 veces más labores domésticas que los hombres en México, en el ranking de fanáticas de la limpieza por la OCDE. Las mujeres mexicanas estamos en segundo lugar de las que más, de las que más horas le dedicamos al trabajo doméstico. Estamos después de las mujeres de Turquía. Después seguimos las mujeres mexicanas dedicándole un promedio de 6.2 horas al día al trabajo doméstico. 6.2 horas. 6.2. ¿Qué harías tú, Maurice? Todos los días con 6.2 horas. Es una jornada laboral. Es una jornada laboral donde podríamos estar en otro trabajo ganando esa lana, donde podríamos estar estudiando algo, o donde podríamos estar dedicándolo al ocio, a la distracción y a divertirte y tener una mejor salud mental. A lo que voy es todo lo que podríamos hacer con 6.2 horas al día. Y no lo estamos haciendo porque a final de cuentas se nos sigue a nosotras, se nos sigue adjudicando por cuestiones ahora sí que mediamente socioculturales, por el hecho de que tú eres mujer, a que tú eres la que tiene que cuidar a los hijos, a la que tú eres la que tiene que barrer, que tienes que trapear, que tienes que cocinar. Y cuando estamos en un privilegio donde no lo hacemos nosotros, ok, no lo hago yo porque tengo la lana para contratar a alguien que lo haga, una empleada del hogar, sigue siendo otra mujer la que sigue tomando ese rol. O sea, está muy cañón como tal vez no lo hacemos, pero sigue siendo deliberado a otra mujer, que esa mujer también está dejando a sus hijos, está dejando de trabajar en su casa para ir y limpiar la tuya, para ir y cuidar a tus hijos. Y cuando llega a su casa, ¿qué es? Ahora cuida y atiende a los suyos. Entonces, lo que está haciendo esto es que las mujeres vivamos una doble jornada laboral, así se llama, que es que vamos, salimos al trabajo remunerado, estamos en una oficina, estamos de nueve a cinco, lo que tú quieras, pero luego llega, esa es tu jornada remunerada, pero luego llega a la segunda jornada, que es la jornada de lavar, trapear, cocinar, hacerle comer a los hijos. Sí, llega tu esposo que también está trabajando, pero tú también trabajaste igual que él, pero tú eres la que tiene que hacerle de comer, tú eres la que tiene que limpiar su ropa. Entonces, y por esa segunda, o sea, por esa doble jornada, esa segunda jornada, nadie te paga, como dicen, es un trabajo no remunerado y ni siquiera agradecido, porque se piensa que tú lo tienes que hacer. Que ya está por default. Dicen que el único, el trabajo en casa nada más se reconoce cuando no está bien hecho. Cuando, oye, no me gustó la comida, oye, está fría, oye, no se lavó bien esto, no, pero cuando sí está bien hecho, nadie te dice nada, porque piensan que es tu rol, tu deber como mujer hacerlo. Claro, ya lo dan por hecho. En el ejemplo, en el ejemplo que seguíamos de los 100 hombres y las 100 mujeres, creo que con esto que estás platicando, tocamos también otra estrategia para que ese 50 por ciento de mujeres que se salen, que se salen de trabajar, no sea un 50 por ciento y tratar de nivel, nivelar, nivelar la gente en posiciones de liderazgo, que ese es el tema central, no? Y es uno crear las condiciones, o sea, poniéndolo como estrategias, verdad? Estrategia número uno. La mencionaste crear estrategia, crear políticas, laborales en pro de la mujer o con perspectiva de género, que es tan sencillo como el ejemplo que pusiste de pon estacionamiento para mujeres embarazadas o pon una guardería en el en el lugar de trabajo y dos. Dos, lo hiciste bien en la parte de los hombres no aplicaste nada y si lo tenemos que aplicar de decir eso, no solamente el 50 por ciento o no restes, no, no saques a mujeres solamente del área profesional. También hay hombres que se deberían de por salir por decir algo, verdad? pero a lo que me refiero es tomar roles dentro del hogar y que y que si antes era muy raro decir oye, pues el hombre de la familia fue el que sacrificó parte de su camino profesional en pro de la familia, pues que ahora empecé a ver más. Claro, no estas estas familias en donde es 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 a la inversa y ni siquiera se trata de que los hombres se salgan de trabajar. Es simplemente ver cómo o sea es un es una corresponsabilidad, cómo trabajar en equipo y cómo sacar el quite a los dos a todo. Porque a ver, oye, ahorita como las mujeres estamos trabajando, las mujeres ya aportan por una parte de la renta, las mujeres ya aportan comprando el súper, o sea, esta parte económica, pero los hombres no están aportando en general, verdad? No están aportando en oye, pues tú también has de comer oye, pues tú también lava los platos. Oye, pues tú también este recoge la mesa, no aporta intangibles, no nada más. O sea, la lana, como siempre lo hemos dicho aquí, la lana es una cosa dentro de la familia, pero no es lo único que agrega valor. A ver, para los trabajos, los trabajos de cuidados son los que sostienen a nuestra sociedad para que tú puedas salir y trabajar toda la jornada completa para que tú puedas hacer eso. Alguien tuvo que lavar tu ropa, alguien tuvo que hacerte comer, alguien tuvo que tener todo listo, tuvo que tener también tu casa bien para que tú puedas llegar y solamente dormir y volver a hacer lo que estás haciendo. O sea, los trabajos de cuidados sostienen nuestra vida y el trabajo remunerado, pero parece que no nos damos cuenta de lo valiosos que son y por el por nuestra cultura, los trabajos de cuidados siguen estando relegados hacia las mujeres. También ahorita que decías tú como estas cosas que podemos definitivamente es. Por eso uno de los consejos más grandes, de hecho la revista Fortune 500 le hizo un estudio de las 500 empresas más grandes en Estados Unidos que tuvieran mujeres en puestos de poder y le preguntó a de estas mujeres. Entonces él solamente creo que eran cincuenta y tantas y solamente una no estaba casada. Todas las demás estaban casadas y les preguntaron que cuál había sido como su cual sería su consejo o cuál fue o cuál fue la clave más bien la clave para llegar para estar ahí. Y sabes que dijo todas menos la que estaba casada obviamente todas dijeron que la clave había sido encontrarse a un compañero de vida que fuera corresponsable, que se pusiera también la camiseta y se viera como un equipo que claro que estuviera dispuesto a cambiarse de lugar, a mudarse de ciudad por la chamba de ella, que estuviera dispuesto a pasar por los hijos al kinder, que estuviera dispuesto a hacer la cena o a levantarse temprano a hacer el desayuno. Entonces dijeron la clave y por eso esto también Sheryl Sandberg te lo da como consejo de vida, te digo la CFO de Facebook, consejo de vida. Si quieres tener una familia y si aparte quieres desarrollarte profesionalmente, lo que tienes que fijar es en encontrarte a un auténtico y verdadero compañero de vida, que se vea como que vea tu trabajo como equipo, que apoye también y ni siquiera es no es que te ayude, porque luego yo he ido con una amiga así. Ay, es que súper lindo de que lo ayuda súper lindo. Mi esposo me ayudó un chorro con los niños, por eso me pude dar una escapadita aquí. Yo, güey, ¿te ayuda? Ayuda, discúlpame, pero los hijos no son también de él, que él no, él hizo también su chamba muy bien hecha para que los hijos también estuvieran aquí. No te está ayudando en nada, no te está haciendo ningún favor. Como dijo Barack Obama, Barack Obama lo digo a decir así, dijo dejemos de felicitar a los papás que cambian un pañal y estigmatizar a los papás full time. O sea, es, te digo, de hecho esto, y hay una anécdota bien padre también con, de Bill Gates, cuando estaba todavía casado con Melinda Gates, porque se divorciaron, pero cuando estaban casados tuvieron hijos y Bill Gates con todo lo que tenía que hacer y todo, Melinda Gates estaba teniendo su fundación y ella estaba también con un chorro de cosas. O sea, a pesar de que él tenía un chorro de lana, ella estaba también teniendo un chorro de cosas. Y cuando nació su primera hija dijo de que, oye, no, pues la verdad no me está saliendo el tiempo de que estoy yo encargándome todo. No te preocupes, vamos a dividir las tareas. Entonces yo la llevo no sé qué días al kinder y tú no sé qué días. Entonces Bill Gates empezó a llevar a su hija ciertos días al kinder y que cuando, o sea, cuentan que cuando las mamás del kinder, las mamás de las compañeritas de la niña vieron que Bill Gates estaba llevando a su hija al kinder, voltearon con su esposo y le dijeron a verle. Y si Bill Gates está llevando a su hija al kinder, tú puedes ayudarle con la tarea, tú la puedes llevar, tú puedes ayudarme con la comida, ¿no? Y eso es a final de cuentas también el mayor consejo. Insisto, si quieres tener conciliar tu vida laboral con tu vida familiar, si quieres tener familia, conseguirte un auténtico compañero de vida, un hombre que esté dispuesto también a entrarle al trabajo del hogar y de cuidados. Y también es muy chido para los hombres. O sea, es bien triste los hombres privarse de esa parte. O sea, si lo ves también por eso el feminismo propone muchas cosas que también es a favor de los hombres. Te da, te da una. Lo que siempre se ha dicho es que la mujer tiene una conciencia familiar, ya que me refiero con conciencia familiar, porque naturalmente por su rol, la mujer había tenido este sentido de seguridad, de protección. ¿Por qué? Porque su rol se lo había dado, ¿verdad? Si estás en tareas de cuidado del hogar, pues tienes conciencia familiar. Pero yo creo, otra vez con lo que estoy diciendo, yo creo que el hombre debería de tener también este sentido familiar. ¿Y qué se lo da? Las labores de la familia. Y eso es importante. Y yo en lo personal tengo algunos amigos que justamente están en estas decisiones que acaban de tener hijos, los primeros hijos, y están en la decisión porque sus parejas también son unas chingonas. También son unas chingonas y tienen puestos chingones. Y pues están en la decisión de, bueno, digo, quizás con uno todavía puede ser un poco más manejable, pero oye, ¿qué onda futuro? Si ella la empieza a romper, le empieza a ir chingón, empieza a crecer. Y te sales. O deja tú. Si nos tenemos que ir a vivir a otro lado. Ahí es donde entran cosas de las más que terminan siendo de las más importantes en la carrera de la gente. Oye, si al hombre lo oye, pues conforme vas creciendo, hay veces te tienes que reubicar y si te reubicas, la otra persona tiene que dejar de tiene que dejar de trabajar y empezar muchas veces de cero. Pero qué pasa si la mujer empieza a romperla, le empieza a ir muy bien y la tienen que reubicar? ¿El hombre estaría dispuesto a hacerlo? Creo que hoy y esto creo que ha ayudado mucho y también tú dime desde el COVID y todo este tema de la digitalización del trabajo, el home office, etcétera. Creo que ha permitido a tanto hombres y mujeres, los dos tener labores del hogar, labores familiares sin tener que sacrificar su trabajo e inclusive por reubicación geográfica. Pues ya no te tienes que ya no tienes que renunciar al trabajo, pues ya puedes seguir trabajando. Entonces se empieza a poner bien interesante y hombres a ver si su mujer es una chingona. No le saque sacrifique también o sea eso sacrifique también. O sea, en verdad ver a una mujer chingona en puestos y creo que también se ha hecho muy buena labor en los últimos años y creo que otra vez tú estás metida en esto, en el hecho de hacer visibles muchos de estos, muchos de estos problemas y las empresas poco a poco ahí van. Especialmente creo que las más internacionales, corrígeme si me equivoco, son las que probablemente tomen más rápido, adopten más rápido este tipo de políticas. Las otras hay veces, desgraciadamente, la pequeña y mediana empresa siempre es de lo más lento en poder aplicar mucho esto. Pero lo que me gusta es que ya empieza a haber más conversación sobre el tema cuando antes era. Antes era. Pues así son las cosas y se fregó. Verdad? Creo que ya empieza a haber este tipo de conversaciones y fíjate el cambio de chip que acabas de decir tú en conseguir una pareja. Qué quería antes una mujer? Un hombre que la mantuviera, un hombre que la mantuviera seguridad. Seguridad ahora ya ese no es el hombre de los sueños. El hombre de los sueños es cuáles fueron las cualidades que tú dijiste ahorita? Una persona corresponsable, equipo que te apoye también en tus sueños, pero que también se ponga la camiseta para las tareas del hogar. O sea, que sea un apoyo mutuo, un hombre que le entre al trabajo en equipo y que vea la casa, el hogar, la familia como un todo, no solamente como alguien que le tienes que estar inyectando lana y de que ok, y si te saco para para las cosas que el tema de proveedor, sino también temas de cuidados, de crianza, de atención a los hijos. Me gustaría dar un paréntesis también para aquellas mujeres, hombres y mujeres. Creo que es un episodio que todos se lo tendrían que aventar. Hace dos semanas subimos un episodio que se llama bienes mancomunados o separados. Y es una conversación que tuvimos con un abogado especialista en el tema en donde hablamos prácticamente de todo lo que tiene que ver con matrimonio y patrimonio, que hasta ahí mismo en las palabras hay condicionamiento. Pero pero si usted quiere, si usted está por tomar esta decisión de casarse por bienes mancomunados, bienes separados o si ya se casó y está teniendo problemas relacionados a pensiones, divorcios, pensión alimenticia, pensión compensatoria, todos estos temas que, hijo, la desgraciadamente son todo un mundo verdad? Y desgraciadamente mucho estrés y mucha energía que cargan estos temas. Los invitamos a escucharlo. Se llama bienes mancomunados o bienes separados en dimes y billetes. Es fue hace dos semanas y se los explica el abogado con un hombre, con un detalle para si estás pasando por una situación así. Y yo pienso que es obligado para cualquier persona antes de casarse, aventarse ese programa. Y ahorita tú me gustó mucho la invitación que le que le hiciste a los hombres, es porque el verdadero reto o el mayor reto de la igualdad es masculino, como dice una feminista muy famosa. Es masculino porque más que por más que las mujeres hagamos, hagamos y deshagamos y exijamos y bla, que es muy poderoso y es muy fuerte. Podemos marcar la pauta, pero necesitamos que los hombres escuchen y los hombres actúen también. O sea, ahorita es por más que yo me queje de la doble jornada, por más que yo me queje de la maternidad. Si no hay, si mi pareja no me escucha y dice, claro, yo también le entro. Claro, tienes razón. No va a pasar nada. Entonces el verdadero reto de la igualdad es masculino, que los hombres también vean. O sea, creo que es muy importante. Muchos dicen que podemos hacer los hombres. Escuchen lo que las mujeres tienen que decir. Por eso yo les decía, escuchen a sus empleadas, escuchen lo que están viviendo. Hagan como estos. Estás por lanzar un producto, haz un focus group también con mujeres de cómo lo experimentarían ellas. O sea, hay muchos productos que han salido que no estaban tomando en cuenta las necesidades de las mujeres. O sea, por ejemplo, cuando salió el iPhone a la aplicación de salud, no tomaba en cuenta, por ejemplo, la salud reproductiva o el ciclo menstrual de las mujeres cuando es de lo más importante que tenemos. Cuando sacaron, por ejemplo, los overoles o esto para el COVID, había muchísimas médicas, doctoras que se quejaban de que no les quedaban, no eran para ellas. O sea, estaban utilizando un prototipo nada más masculino. Generalmente, cuando hablamos, por ejemplo, de bueno, esto no tiene nada que ver con productos, pero cuando hablamos de un infarto, tú piensas, oye, un infarto, las señales de un infarto es que te empieza a doler el brazo izquierdo y que empiezas a sentir como una presión en el pecho. Eso es nada más señales para el infarto masculino, pero no para el cuerpo de las mujeres. Es otro completamente diferente. Y qué peligroso que no se conozcamos esas señales. Porque si llega a pasar una mujer y todo esto es este término, se le llama el androcentrismo, donde todo gira en torno al hombre, donde todas las decisiones son tomadas por y para hombres. Por eso la importancia de una perspectiva femenina. Ahora, lo que dijiste tú es clave. O sea, cuántas ahorita que le hablaste a los hombres es buscarse un compañero de vida, los hombres ponerse la camiseta, no pensar que le estás haciendo un favor a su pareja. Si tú estás cuidando a tus hijos y tú estás ayudando en la casa, no estás haciendo ningún favor. Simplemente estás haciendo, estás siendo un padre responsable, estás siendo un padre presente. Y si lavas, cocinas, etcétera, no estás haciendo ningún favor. Estás siendo un adulto funcional. Qué chido, no? Y hay una frase que me encanta que dice cuántas más y más mujeres avancen en sus carreras. Es preciso e importante que más y más hombres avancen en sus hogares. Ahorita dijiste también algo de cómo el COVID había influenciado y revolucionado nuestra manera de trabajar. Eso fue muy bueno para las mujeres también. Y creo que el COVID también al estar todos encerrados le dio a los hombres también mucha perspectiva de lo que viven las mujeres. Estoy jalando, pero tengo que atender a los niños, pero no sé qué. Y de repente todo lo que sucede en la casa y como quiera el COVID terminó afectando más a las mujeres, porque fueron más las mujeres las que tuvieron que dejar sus carreras, las que tuvieron que dejar sus trabajos para enfocarse 100 por ciento en los niños, porque pues tenían. Alguien tenía que estarlos cuidando todo el tiempo, no? Algo que hace increíble, por ejemplo, empresas como Bolsa Rosa es que hace que tengo entendido que tú has entrevistado a la, a una de las fundadoras, a Nilu Cepeda. Es justo lo que ellas empezaron a cuestionar este modelote adicional, porque hasta antes de COVID y ahorita sigue pasando mucho. Cómo es el la cultura laboral del trabajo en México? Pues son jornadas laborales extensas, viajes lejos de casa, reuniones durante los fines de semana, este una cultura del donde el trabajo es todo lo primordial. Y si no estás todo el tiempo enfocado 100 por ciento en el trabajo y tienes más cosas personales, entonces no te interesa tanto o no es tu prioridad. Y todo esto a final de cuentas a las que se terminaba llevando más de encuentro también era a las mujeres. Entonces este tema también el, 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 cómo se dice? Home office, home office, las jornadas laborales más flexibles, no? Zoom para no tener que estar teniendo reuniones en a deshoras. Todo eso ayuda mucho a las mujeres, no? Y también obviamente siempre de la mano con que los hombres también se pongan la camiseta y ayuden en la parte o cooperen, no ayuden, cooperen en la parte privada, pero también algo que no podemos dejar de lado. Ajá, no ayudar, es cooperar. Este es como se dice, es, es tu trabajo también, no? Y luego por eso dicen, no, deja de, dejen de aplaudir a los hombres por cambiar un pañal, dejen de aplaudir a los hombres por lavar su plato. Y esto también. Y volvemos a lo mismo. Es lo que te decía de los estereotipos de género, pues porque también a los hombres desde chiquitos, pues tú tuviste puros hermanos, pero yo que los podemos ver en casas donde son hombres y mujeres como en mi casa. Oye, los hermanos están jugando Xbox y es niñas pongan la mesa, niñas este laven los platos, niñas recojan la cocina siempre. Y yo he hecho muchos videos por esto y saltan ahí. Te digo, ahí están las experiencias, las experiencias colectivas donde todo el mundo es claro. Las mujeres siempre se han, se han encargado de atender, de cuidar y de servir. Lo ves en las navidades, lo ves en las comidas familiares, los hombres están platicando, los hombres están con su cheve, los hombres están, los niños están jugando Xbox, están jugando luchitas entre ellos. Y las mujeres son las que están sirviendo. Te traigo otro pastel, te traigo no sé qué. Entonces, por eso te digo que también es un tema, es un tema cultural. Cultural también. Y esto afecta, ¿por qué? Porque a final de cuentas estás educando niños que no están siendo responsables, que no saben absolutamente nada de las tareas del hogar. Y cuando crezcan y buscan una pareja, va a buscar más que una pareja, va a buscar a alguien que lo esté atendiendo, que lo esté sirviendo, que lo esté cuidando. Va a replicar muchas de las cosas. Y va a educar, pero va a educar a futuros niños y niñas así. Otra cosa que es importante cuando hablamos del tema del desarrollo profesional de las mujeres, es estos modelos a seguir. O sea, también como hay tantas, o sea, como hay tanta escasez de mujeres en puestos de liderazgo, las niñas o las mujeres no tenemos como a quién mirar para arriba y sentirnos identificadas y sentirnos inspiradas y decir, ay, pues yo puedo estar ahí. Si ella llegó ahí, yo puedo estar ahí. O mentoras, gente a la cual pedirle un consejo que te entienda. Yo ahorita, en lo que he estado haciendo en mi carrera, en mi desarrollo profesional en los últimos dos años, te puedo decir que ha sido clave para mí tener mujeres para las cuales mirar para arriba y pedirles consejo y que me digan hacer esto, al otro que me conecten. Y eso mucho se suele hacer entre hombres como la camaradería, ¿no? O este el club de Toby, donde sí, entre vatos y vámonos por unas cheves, esto los juevesitos o el after office, ¿no? Y te presento este compa y no sé qué. Pero eso generalmente suelen ser espacios donde solamente hay hombres. Y no se diga una mujer que tiene un hijo, pues no va a poder estar yendo a esas reuniones, ¿no? Entonces, estas son cosas que también forman parte de la cultura y que a final de cuentas, pues tal vez no lo puedas decir como tal en una estadística, pero que sucede también que llegues a un trabajo y a un hombre no le van a preguntar, piensas embarazarte o piensas tener hijos. ¿Por qué? Porque se asume que no va a tener problema porque va alguien más. Porque no va a sacrificar nada porque alguien más lo va a hacer. Exacto. En cambio, si una mujer llega, eso es las primeras cosas que te preguntan. ¿Tienes hijos? ¿Estás embarazada? Tengo una amiga que ella tiene maestría, doctorado, se dedica al área de publicidad. Una mega crack y súper frustrada me contó Jessica. Es que he ido ya a cinco empresas. Tengo un historial, increíble. Estoy súper preparada, pero en cuanto les digo, muestran un chorro de interés. En cuanto les digo que tengo un niño de dos años, aparte es mamá soltera, en cuanto les digo que tengo un niño de dos años es, muchas gracias, te avisamos. Obviamente nunca le avisan nada, ¿no? Entonces me dice, qué injusto, qué injusto. Y es más, es tanta la doble moral también entre hombres y mujeres, que al contrario, cuando un hombre llega y dice que tiene familia, pues hasta le van a dar el trabajo a él porque, pues, oye, es un, es pro, vamos a ver por él y por sus hijos. Tiene que responder ante la familia. Y si llega una mujer soltera y un hombre con hijos, le van al lugar, el trabajo al hombre con hijos, pues para apoyarlo a él y a su familia. Porque es el proveedor. Porque es el proveedor. Una mujer soltera no. En cambio, si llega una mujer, le van a preguntar, ¿tienes hijos? ¿Te piensas embarazar? Y eso va a jugar en tu contra a final de cuentas, ¿no? Y ojo, también para que sepan eso, ya es ilegal. No te pueden preguntar si te, o sea, la gente que te está reclutando. Es ilegal. Es ilegal. No te pueden preguntar si piensas embarazarte o si estás embarazada, si piensas tener hijos. Es que era tanta, tanta la afectación. O sea, es que me imagino que sí han de preguntar todos. Claro. O sea, y afecta tanto que, pues entonces ya es algo que influye tanto en la decisión que, pues la doble moral también en. Y eso es lo mismo. O sea, la doble moral en los temas de liderazgo y una mujer ambiciosa o una mujer en trona, una mujer que te dice las cosas directo, una mujer que no se anda con rodeos, una mujer así con con ovarios, porque lo dicen una mujer bueno, una mujer con ovarios, que en un puesto de poder la gente no es que es una perra, es que es una histérica, es que está en sus días, es que le falta sexo, es que está loca. Un hombre que haga exactamente lo mismo es que es un súper buen líder, es que tiene habilidades de comunicación, de liderazgo, de autoridad excelente. Entonces hay muchísima doble moral también porque no estamos acostumbradas a ver a mujeres ejerciendo este poder o esta autoridad. Y a lo que voy con el tema de, 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 de role models, o sea, modelos a seguir, es que también claro que esto afecta mucho en la psicología de las niñas o de las mujeres. Pues sí, pues tal vez a mí no me va a interesar ser una serie o ser una mujer presidenta, pues porque nunca había nadie que se pareciera a mí en esos puestos, ¿no? Sí, inconscientemente ni siquiera lo consideré como algo que yo podría ser. Claro, no ves ninguna oportunidad ahí. Hay una imagen, hay varias imágenes súper poderosas de Kamala Harris, que fue la primera mujer vicepresidenta de los Estados Unidos y aparte una mujer afrodescendiente, es algo súper poderoso, donde salen y salieron así en varios, salieron en The New York Times y en varios reportes, reportajes, que estaba Kamala Harris como jurando, o sea, de que haciendo la toma del puesto, el juramento, y sale así en grande en la pantalla y hay un chorro de fotos de casas de personas de Estados Unidos que le tomaron a sus hijas, que son niñas así frente a la pantalla viendo cómo Kamala Harris estaba tomando el puesto y son niñas de cinco años, de nueve años, de diez años y salen así. Hay niñas afrodescendientes también que salen viéndola y eso fue algo súper poderoso, porque contaba en este reportaje en The New York Times una mamá que decía que su hija estaba viendo a Kamala y luego vio a este al presidente Joe Biden y le pregunta a su mamá, mami, ¿y por qué no son dos mujeres? ¿Por qué no es una mujer vicepresidenta y otra mujer presidenta también? Entonces, esa mamá dice que le impactó mucho porque ella ya lo veía como una posibilidad. O sea, el hecho de ver una mujer también ahí ocupada ese puesto dice, ¿y por qué no hay dos? Porque ella ya se siente identificada y lo ve como está abierta a la posibilidad. Esa es la importancia también de contarle si tienen hijas chiquitas o si llegan a tener, de mostrarle también estas mujeres inspiradoras, estas mujeres líderes, estas mujeres que han abierto camino para que se sientan identificadas y digas, güey, yo también puedo. Y eso es lo poderoso también muchas veces en este evento que acabo de ir donde estaba tu tía. Eventos y todas coincidimos con lo mismo. Eventos como de mujeres empresarias, mujeres líderes, todos estos congresos que se están haciendo mucho últimamente. A final de cuentas, todas coincidimos, coincidimos porque dijimos unas palabras al final en que para nosotras fue como una recarga de energía, de motivación y de gasolina, porque vimos a tantas mujeres haciendo cosas tan chingonas que nos sentimos acompañadas y dijimos, ok, de que no estoy sola en esto, vamos por buen camino. Te la empiezas a creer. Te la empiezas a creer. Ajá. Entonces eso es algo que viendo tanta, o sea, tanta escasez de poder y de representación en las mujeres, en puestos de liderazgo, tomando decisiones importantes. Claro. Este tipo de eventos es o el creérnosla y el creer en nosotras es súper importante y derribar el techo de cristal en el interior, que es el que mencionamos también, el techo de cristal. O sea, estamos hablando del techo de cristal en el exterior, que hablamos ya de todos estos obstáculos que apoyamos a decir las mujeres que no quiero pasar de alto antes de entrar al techo de cristal en el interior. No quiero pasar de alto el tema del acoso laboral también. O sea, en México, él, aquí tengo el dato para no mentirte, el 54 por ciento de las mujeres han sufrido acoso laboral en la economía formal. Dos en la economía formal. Ajá. En la forma. Ajá. O sea, imagínate todo lo que no se tiene. El 99 por ciento no lo denuncia, no procede. Por eso tan tan era, o sea, tan fuerte estaba el, 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 el problema que en los últimos años el renunciaron a su trabajo. 95 mil mujeres renunciaron a su trabajo por temas de acoso laboral, porque aparte lo denuncias, lo reportas. Sí, es muy. Pruébalo y o deja tú. Es tu jefe. Es tu jefe. Y entre vatos también se ayudan y no sé qué. Pero bueno, para para pasar ahora al otro tema, nada más como concluyendo esta parte. Cómo, cómo podemos hacer para que más mujeres lleguen a puestos de liderazgo. Hay temas para trabajar en dentro de las empresas, que eso tiene que ver con romper el techo de cristal de generar, generar políticas o generar condiciones dentro de la oficina que tengan perspectiva de género y que busquen fácil, no facilitar, pero pues sí considerar las necesidades que tiene la mujer dentro de la oficina, que normalmente no está por por diseño. No fue hecho así porque pues históricamente los que diseñaban eso eran hombres. Luego en la parte eso es en la oficina. Oye, salas de lactancia, por ejemplo, también eso no lo mencionamos. O sea, como tomen estas iniciativas, estas ideas, estas iniciativas tomando en cuenta mucho el tema de maternidad, hablen con sus empleadas y también un ejemplo por ejemplo, es el tema de salas de lactancia o centros de guarderías para para poder combatir ese, esa conciliar la maternidad con el trabajo. Luego también en la familia, el tema del condicionamiento de chicas, de ver estos también mentores o modelos a seguir y también lo que les lo que les decimos a nuestros hijos y a nuestras hijas de que es posible. Reconocerlas, claro, hacer o sea que que sueñen en grande, que ellas pueden cultivar mucho esta semillita de seguridad y de autoconfianza en ellas. Y en la parte de los hombres también, es decir, bueno, cuál es tu rol dentro de todo esto? Y pues en una familia no nada más se aporta dinero. El dinero no es lo único que aporta valor. Es que yo creo que también es parte todo de cambiar el chip dentro de una pareja, dentro de una familia, porque luego no, porque luego hasta se utiliza el dinero como un instrumento de poder y desgraciadamente hasta de violencia. Claro. Entonces poner el dinero también entender que que hay valor detrás de las labores del hogar. Hay valor dentro de la misma educación que se le da a los hijos en el hogar y que el dinero no va a solucionarlo todo y no es lo único importante que se genera. Y pues hacer estos trade off de decir mi pareja es la que quiere desarrollarse económicamente y es su sueño y le va muy bien y todo. Pues yo también tengo que adaptar esto. Por qué? Porque los dos decidimos ser ser familia. Los dos decidimos y yo lo debe lo debí de considerar. Porque eso eso también el hombre cuando va a tener un hijo, una hija. No piensa tanto en el sacrificio que tiene que hacer profesionalmente. Normalmente la mujer quien piensa a la madre. Cuando hay un hijo, este y el hombre no, el hombre lo da por sentado decir. Ah, bueno, pues bueno, ahí nos hacemos garras. No, tiene que ser una visión más conjunta, una visión de familia, no solamente de mujer. Y eso también se ve reflejado en el espacio de trabajo. Muchas mujeres trabajadoras dicen que esa carga mental no la tienen los hombres. No la tienen los hombres. Ellas están en el trabajo y si están en el trabajo, pero están pensando no le hice de comer al niño o que voy a darles de comer. A qué horas voy a pasar? No voy a llegar tarde. Todo eso también es carga mental, es energía, es desgastante, es abrumador y eso. Esa carga la mayoría de las veces se las llevan las mujeres. Entonces también este. Creo que todo eso es algo a tomar en cuenta. Final de cuentas a. A súper importante. Si ya tienes, si eres una empresa que tienes más de 20 trabajadores, ya por ley tienes que tener un protocolo para combatir el hostigamiento y el acoso sexual en tu trabajo. Más de 20 personas. Más de 20. O sea, ya fue ley desde 2019 en la ley federal del trabajo. Era tanto este problema de acoso sexual que aparte tan aparte tantas mujeres por si todo lo que estamos lidiando. Muchas mujeres se salían y renunciaban, como te dije, más de 95 mil por el hecho de que estaban siendo acosadas. Yo tengo una amiga que era una chingona en su puesto y me dijo, pero era de paqueterías y lidiaba con todos los que estaban los paqueteros que estaban entregando y así llevando. Dijo no podía. No, ya no pude con el acoso. Estuvo horrible. Entonces se salió. Y fue es tanto este problema que en México se hizo dentro de la ley federal del trabajo. Tienes que si eres una empresa de más de 20 empleados, tener un protocolo de denuncia para el hostigamiento y el acoso sexual dentro de tu trabajo. Y si tú eres un empleado que está trabajando en una empresa que tenga más de 20 empleados, tienes derecho también a exigirlo. Algo súper importante también es si eres un hombre, si eres un hombre trabajando en una empresa, también es como dijimos escuchar lo que dicen las mujeres. No hacer mansplaining, no hacer manterrupting. Creo que estos términos tienen que ponerse sobre la mesa. Si estamos hablando también del desarrollo de las mujeres en el tema en el área laboral, son dos fenómenos que suceden tanto que se les inventó un término, se les adjudicó un término que se llama manterrupting y mansplaining en Estados Unidos. Y ya pues en México significa, bueno, por ejemplo, el mansplaining es de dos palabras conjugadas en inglés que es man de hombre y explaining de explicando, o sea, un hombre explicando, que es que sucede mucho, te digo, sucede tanto, que es como un fenómeno social que se adjudica un término, que es cuando los hombres le explican cosas a las mujeres. De hecho, hay un libro que se llama Los hombres no explican cosas, que es cuando los hombres se sienten como con esta superioridad moral o esta autoridad, de llegar con una mujer que es experta en el tema o que sabe absolutamente todo lo que está haciendo, pero se sienten con esta superioridad y autoridad de explicar. No, no, no. Y generalmente viene con frases condescendientes, no de que no, 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 lo estás haciendo mal, déjame te lo explico. Este no, no sabes de lo que estás hablando. O sea, dar por hecho que no sabe. Ajá. Y generalmente pasa cuando es una mujer ya experta en el tema. O sea, si te dijera cuántos hombres me han venido a explicar a mí qué es el feminismo, qué significa lo que no es que las mujeres, las necesidades de las mujeres son estas de que, ah, ok, tú me vas a venir a explicar a mí cuáles son las necesidades de las mujeres, no? Y sucede muchísimo, te digo. Entonces este mansplain y a final de cuentas lo que hace es como invalidar o minimizar la voz y las opiniones de las mujeres. Claro, claro. El manterrupting es hombres interrumpiendo a mujeres, se suele dar muchísimo también, especialmente como en juntas o así en los espacios de trabajo, de que los hombres interrumpen muchísimo a las mujeres. Y tú puedes decir, ay, bueno, eso es una cuestión de educación, no, eso es una cuestión de valores y educación. Pero no es así, también tiene un factor género, porque los hombres, y esto saliendo en New York Times, interrumpen tres veces más a las mujeres que otros hombres. O sea, los hombres están interrumpiendo tres veces más a las mujeres que lo que interrumpen a otros hombres. Ah, que lo que interrumpen a otros hombres. A ver, pero también para que la gente, digo, a ver, te acabo de interrumpir, pero yo aquí siempre interrumpo a todos, sean hombres y mujeres. No, está bien. A ver, no estoy diciendo tampoco. Porque luego van a decir, ay, es que por ahí se interrumpe mucho a Jessica. Pues ya, es el podcast ahí. A mí siempre me dicen también que interrumpo a mis invitadas. O sea, estamos hablando de conceptos donde, o sea, generalmente es en espacios de trabajo y generalmente o es entre compañeros de trabajo o donde hay jerarquías también. Que a final de cuentas, este, y cuando es algo sistemático y repetitivo, ¿no? A final de cuentas, te digo, los hombres interrumpen mucho más, tres veces más a las mujeres que los hombres. Y las mujeres son interrumpidas principalmente por hombres. O sea, no por otras mujeres, sino principalmente por hombres. Y a final de cuentas, que es lo que sigue perpetuando, que las mujeres todavía duden más en levantar la voz, no propongan tanto, no den tantas ideas y se queden, o sea, se siguen manteniendo calladas. Y se perpetúe mucho más la voz, la opinión, o el dominio público de las opiniones de los hombres que el de las mujeres en las empresas, ¿no? Entonces, manterruping, mansplaining, hay que estar súper abusados de esas cosas. Y también que las mujeres podamos decir también, oye, me estás interrumpiendo. Oye, pero déjame hablar. Oye, déjame terminar mi idea, ¿no? De que lo digo y luego te toca a ti. O sea, también como nosotras exigir y atrevernos a levantar la voz y exigir este lugar, ¿no? Esa parte, Jessica, yo creo que es súper, súper importante para que se vaya dando este cambio. O sea, a ver, el hombre, el hombre desde luego que tiene cosas que trabajar dentro de todo. Creo que lo hemos estado mencionando bastante. Pero un punto importante también creo que viene de la mujer de también lo que decíamos de tener la confianza, creérsela, también la parte de negociar, todo lo que tú decías de esta ambición que la fuimos describiendo dentro de todo este cambio, ¿verdad? O sea, creo que, o sea, hay tarea por todos lados, ¿no? No, y todo eso se le llama, o sea, porque también existe, todo lo que hablamos es el techo de cristal en el exterior, pero el techo de cristal en el interior es el que decía Sheryl Sandberg, o sea, que está la CFO de Facebook, es que yo me eché su libro, está buenísimo, se llama Vayamos para adelante. Ella decía de que también, y lo vemos muchas mujeres, que las mujeres también definitivamente hay un factor que también juega en nuestra contra, que es que no nos la creemos tanto, que no aceptamos tanto nuestros méritos o nuestros cumplidos. Un hombre generalmente tú le dices, oye, eres un chingón, felicidades porque hiciste esto. Ah, sí, claro, me la bañé, no sé qué. Pero una mujer, le dices algún cumplido o algún mérito, y dices, ay, no, no, hombre, no es para tanto. No, hombre, fue súper fácil. No, hombre, me ayudó chuchito. Entonces también el apropiarnos y adueñarnos de nuestros méritos, el reconocernos y el atrevernos a ser más seguras, esto se le llama la brecha de la confianza, al final de cuentas. Hay una brecha de confianza también. Los hombres son mucho más seguros de sí mismos para exigir, para negociar. Los hombres negocian hasta tres veces más su sueldo. Los hombres, hay una oportunidad laboral, una vacante, y los hombres con cumplir el 50% de los requisitos van y se presentan. Las mujeres tienen que cumplir entre el 90 y el 100% de los requisitos para poder aplicar. O sea, nos sentimos... Se quieren sentir muy seguras. Demasiado. Y eso te dice que en general somos inseguras. Entonces no nos sentimos como que con miedo, nos sentimos con mucho miedo a fallar. Entonces no proponemos, no damos ideas, no negociamos más por el miedo a fallar. Entonces como este techo de cristal en el interior, también tenemos que combatirlo a las mujeres. Creo que algo que nos sirve muchísimo es, uno, el tener mentoras. Entonces tengan cualquier mentora. Puede ser, si no hay nadie dentro de su empresa, alguna mujer a la que ustedes vean para arriba. O sea, puede ser alguien, puede ser un familiar tuyo, puede ser una amiga que esté tal vez en otra industria, pero que le está yendo súper bien. Algo que tú admires. Entonces tener mentoras es súper importante el hablar de dinero entre mujeres también. O sea, como que pareciera esta creencia de que las mujeres, el dinero no es cosa de mujeres, pero por eso también hay tan pocas mujeres invirtiendo. Por ejemplo, se nos hace que son cosas que no van con nosotras. O ya hay mujeres que tenemos nuestro dinero, pero que a final de cuentas nos lo sigue controlando un hombre. O sea, ya sea nuestro papá, ya sea nuestro esposo o nos apoyamos con nuestro hermano para tomar estas decisiones financieras. Es súper importante que las mujeres tomemos las riendas de nuestras finanzas personales y el control de nuestro dinero. Porque la neta no podemos estar contando nunca para un hombre menos si es tu pareja. O sea, la neta no sabes lo que puede pasar. Hay muchísima violencia económica, que tú ya hablaste de eso también. O ni siquiera tiene que ser violencia. Oye, ¿qué pasa si al día siguiente se muere tu esposo? O sea, ¿qué vas a hacer? Tenemos que dejar de ligar el control con nuestro dinero, con la relación con un hombre, el que sea. Llámale tu hijo, tu hermano, tu esposo, tu papá. O sea, tenemos que empezar a hacernos dueñas de nuestras propias decisiones financieras. Tenemos que, para eso, tenemos que empezar a hablar de dinero entre mujeres. Oye, entre nuestras amigas, oye, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto cobraste por esto? ¿Cuáles son tus prestaciones? ¿Te sientes cómoda con esto? ¿Qué porcentaje te dan por tal? ¿X o Y? ¿En dónde estás invirtiendo? O sea, necesitamos hablar más de dinero entre mujeres. Y dejar este estigma de, ay, no, es que luego van a decir que soy muy interesada o que soy muy, este, o que me gusta mucho el dinero. La verdad, al hombre no. Exacto, es al contrario. No se le juzga por eso. Exacto. Me gustaría dar el dato de que me da mucho gusto que el 60% de la gente que me sigue son mujeres. Pero estaría interesante saber, el 60% que te siguen son mujeres, pero ¿qué porcentaje se inscriben a tus cursos de inmigración? No, claro, en muy, muy, muy bajo, especialmente. Y si yo noto, no tengo el dato exacto, pero si noto que cuando las mujeres me preguntan cosas de inversiones, tienden a irse a inversiones seguras. O sea, la mujer me pregunta, Maurice, ¿cómo le hago para invertirme dinero? Pero no quiero que se pierda. O sea, quiero que sea algo súper seguro. Eso tiende a ser una conversión de mujer. Cuando un hombre normalmente me dice, a ver, Maurice, pero a ver, ¿qué onda? No, y aquí vamos con todo y no sé qué. Y yo aquí en tres años quiero estar en no sé dónde. Sí, los estudios sí demuestran mucho esto, que profesionalmente, profesional y financieramente hablando, el hombre es muchísimo más agresivo que lo que es la mujer. La mujer siempre tiende a ser un perfil conservador, un perfil seguro. No toman riesgos, es otra cosa. Y te digo, haz tus mates, pero también saca tus conclusiones, pero también a las mujeres, insisto, desde chiquitas no se nos metió el chip o no, se nos enseñó a hacer cosas difíciles, a ser ambiciosas. Entonces también eso de el techo del cristal, también del techo de cristal en el interior, también incluye esto de las mujeres. No solemos tomar riesgos o si voy a invertir, pero ok, Morís, pero déjamelo consultar con mi esposo. Sí, claro. A ver, déjamelo consultar con mi papá. Entonces. O sea, no está mal consultar con el esposo. El esposo también debería decir, déjamelo consultar con mi esposa. Claro, claro. A final de cuentas, la cosa es también que tú tengas cierto poder, o sea, el poder de decisión también. Más si es tu lana, porque pasa muchísimo que mujeres tienen muchísimo dinero, pero el esposo es el que les controla las cosas, o el esposo es el que toma sus decisiones, o el papá, etcétera. Tenemos que dejar de depender de un hombre a final de cuentas y tomar las riendas de nuestro dinero, porque a final de cuentas de nuestro dinero, por ende de nuestra vida, o sea, de nuestra libertad, de nuestra toma de decisiones en las cosas que nos afectan todos los días, porque tú más que nadie sabes que pues dinero es igual a poder, es igual a libertad, es igual a decisión. Entonces, por eso es súper importante. A final de cuentas, porque toda esta conversación, porque es importante promover a las mujeres la libertad o la equidad de las mujeres en el mundo laboral, porque es importante que las mujeres tengan más libertad también en las empresas, que las dejen de discriminar, que dejemos de tener todos estos obstáculos, porque necesitamos que las mujeres estén ganando más dinero, porque de esta manera las mujeres vamos a ser más libres, vamos a ser más poderosas, vamos a tener más poder de decisión sobre nuestra vida, porque ni siquiera entrar al tema de violencia económica es otro podcast enorme que ya lo has tocado, pero hoy por hoy hay muchísimas mujeres siendo violentadas en un lugar donde no quieren estar infelices, siendo maltratadas, porque dependen económicamente de un hombre. Entonces tú sabes que a final de cuentas si hablamos de desarrollo y de empoderamiento de cualquier persona, pero en este caso de la mujer, el tema del factor económico está ligado 100 por ciento. Es imposible hablar de empoderamiento de la mujer sin hablar del empoderamiento económico de la mujer. Exactamente. Y a mí me toca en mis diferentes programas. Yo tengo un programa en vivo, el billetazo. Véanlo martes y jueves a las seis de la tarde, tiempo del centro de México y me marcan muchas mujeres. Tenemos un teléfono abierto y la gente marca y y muchos de los casos de mujeres se son muy parecidos temas de lo que mencionas tú ahorita, madres solteras que no tenían el 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 BAC financiero, o sea, no tenían el conciencia financiera, no, no, no eran económicamente activas y y resulta que pues dejan de andar con la pareja y para empezar dicen bueno, a ver, para empezar tengo que empezar a trabajar y deja todo eso. Pues ahora tengo que saber administrar, tengo que saber muchas cosas que antes yo se las se las dejaba 100 por a mi pareja y ahora qué hago? O sea, y están en ese crecimiento, pero pues como dices, no se debió de ver relegado ni siquiera en un inicio. De hecho, en el podcast que grabé con esta Liliana Olivares, la fundadora de Adulting, ella dijo, es más, si tú te sales de trabajar en la economía formal, porque sigues trabajando en la casa, pero si tú sales de trabajar, tu esposo debería de darte un sueldo. O sea, lo que estás haciendo debería ser remunerado para que tú puedas. Y no se refiere. Y si no me refiero a los gastos del hogar, no algo para ti, porque tú a final de cuentas estás dejando de producir económicamente. Estás no y no solo eso. También luego pasa que muchísimas mujeres se divorcian a los 45, 50, 55 años. Oye, y no solamente no tienen lana porque nunca trabajaron formalmente. El esposo ya las deja, o sea, las deja sin nada o ya es por su suerte, sino que ya no saben hacer nada. Ya no tienen, no tienen historial, o sea, no tienen este currículum en ningún. Están súper obsoletas de que no se manejar una computadora, no se manejar el correo. Pasa muchísimo. Y ahora qué hago? Entonces están completamente solas. Y esto, pues porque dejaron por los roles de género de tú te tuviste que encargar de la casa. Y si pasaron 20 años y que chido y tus hijos ya están grandes, pero de repente tu esposo ya no está y estás tú sola. Y resulta que no sabes nada del mundo y que estás completamente desamparada. Claro. Es por eso la importancia que las mujeres, o sea, yo insisto mucho en que se respeta mucho si las mujeres quieren estar en su casa y este con sus hijos solamente. Pero yo sí creo que es muy importante que las mujeres de alguna manera estemos generando un ingreso. Y como dijo Liliana, oye, pues no estás trabajando. Bueno, entonces que tu esposo te ha un ingreso y tú aprende a invertir o a ver qué haces con ese ingreso tuyo. Mantener las habilidades, o sea, seguir desarrollando habilidades para no para no volverse económicamente obsoletas. Ese me gusta. Y también paréntesis para la gente que se sale de trabajar, sacrifica el camino profesional por por un tema familiar. Dele doble clic a las leyes, porque usted merece una pensión alimenticia y en muchos casos también compensatoria. Entonces digo, yo sé, yo sé que independientemente de esto, la mujer va a ser importante que se active económicamente y si no lo dejaron a un lado, va a ser mucho más fácil, pero también para que revisen, porque el tema de la ley se protege. Ha habido varios cambios en los últimos años y ya se busca proteger cada vez más este entre comillas, este sacrificio que se hace dentro de una pareja. Están respaldadas. Están respaldadas. Que sepan que están respaldadas. Exactamente, que la ley las protege en muchos de estos casos. Y así, bueno, ha sido un gusto, un verdadero gusto. Y aquí en el marco del del 8 de marzo, qué gusto tenerte aquí en el programa. Creo que hemos hablado de de pues de todo lo que sucede en todo el marco profesional de las personas que los hombres. La verdad es que no tenemos el contexto completo y que es importante que se hable cada vez más de estos temas para que tanto en la oficina se tomen medidas como en el hogar. En el hogar y las mujeres de manera personal también. Me faltó decir una cosa más. Cuando hablamos de combatir este techo de cristal en el interior, aparte te dije de hacer alianzas con otras mujeres, de hablar de dinero, también el de levantar la voz siempre, de ver por ti, aunque te dé pena tú y quiero proponer esta idea o merezco más sueldo o por qué él sí, a mí no, porque a mí sí, él no, porque él va a gastar esto. Aparte de levantar la voz también, él nunca dejar de prepararnos. Es súper importante tener siempre herramientas nuevas, tener siempre aprender cosas nuevas en lo que sea que te estés dedicando, siempre estar al tiro, porque eso a final de cuentas te da seguridad y te da credenciales para tú. No solamente estás levantando la voz, estás haciendo todo a tu alrededor para seguirte desarrollando, sino también eso avala que estés exigiendo más. No tienes esas credenciales, entonces tener como todos los pelos de la burra en la mano. Y eso a final de cuentas también afecta. Yo lo digo por experiencia propia. Te sientes mucho más segura del lugar en el que estás y en un mundo donde todo el tiempo, especialmente en el espacio laboral tienes que estarte esforzando más, tienes que estar probando que eres capaz, tienes que estar probando que sabes, tienes que estar probando que mereces estar ahí, que si no sentimos muchísimas mujeres, el sentirte preparada y educada en el tema es un arma sumamente poderosa. Entonces también les dejaría esa tarea. Claro, porque igual también para los hombres, pues también te tienes que seguir preparando y desarrollando, porque el mercado es una realidad. El mercado laboral es un mercado competitivo. Más ahorita con tanto cambio que hay. El que el que deja de aprender se estanca. Entonces este pues sí es desde luego que es una buena recomendación para tanto hombres como mujeres, especialmente si se quiere llegar a posiciones importantes en toma de decisión. Se evalúa. Pues van a ver este y que los hombres sigan utilizando como tú, por ejemplo, es súper chido que tú estés utilizando este. Llámale privilegio de ser un hombre en un mundo completamente masculinizado, donde los hombres están en todos los espacios de poder. O sea, llámale privilegio porque no es privilegio. Bueno, ventajas, como lo quieras llamar, ventaja, beneficio de ser hombre que utilicen ese poder y esos privilegios o ventajas o beneficios para impulsar a más mujeres. El hecho de que tú estés cediendo, por ejemplo, dando este espacio a que podamos venir a hablar de estos temas y educar a más personas y que cambien chip, cambien conciencia, es muy poderoso. O sea, eso es algo que tú estás haciendo. Por ejemplo, muchísimos, muchísimos hombres que están en puestos de poder también en abrirse, escuchar las realidades de otras mujeres, tomar estas iniciativas, ver qué otras políticas pueden estar tomando. O sea, que los hombres toman un rol activo en esto. No solamente es importante, es crucial, es necesario, porque ellos son los que están ocupando los puestos de poder. No haber ningún cambio. Si las últimas personas en la pirámide están así levantando la voz, pero si no llega a acciones específicas de las personas, donde tienen esta jerarquía y esta incidencia, este poder de incidencia, no sucede absolutamente nada. Entonces también que los hombres más que verlo, porque luego muchos hombres se cierran, muchos hombres piensan que esto es un ataque, un cuestionamiento más que verlo por ese lado. Es verlo como que ustedes tienen el potencial de hacer un cambio en nuestra realidad y que no solamente es lo correcto, sino es lo más inteligente por hacer. Ya hablamos de estadísticas, ya hablamos de que cuando hay presencia de mujeres en empresas, y esto fue también un estudio de la revista Fortune, hay tres veces más ganancias cuando hay mujeres en los CEOs y donde no hay mujeres en las empresas. Tres veces más ganancias, baja la corrupción, baja los fraudes, sube también el tema del servicio al cliente, sube la responsabilidad social. Hay muchísimos beneficios también. O sea, ni siquiera es de que ahí nos están haciendo un favor. No, estás viendo por tu empresa. O sea, esto estratégicamente es lo mejor por hacer. Entonces, véanlo así, que los hombres se involucren también en este cambio, que escuchen lo que las mujeres tienen que decir y principalmente que hablen también con otros hombres, con sus compañeros, con sus jefes, con sus empleados, que también tomen esta conciencia de que a final de cuentas es un movimiento que nos va a beneficiar a todos y a todas. Qué fregón. Jessica Fernández, señoras y señores, en Dimes y Billetes, en el mero 8 de marzo. Jessica, qué gusto tenerte aquí por segunda vez en el programa. Espero estar después otra vez. Gracias, Moniz, por abrir estos espacios. Y pues nos llevamos mucha chamba para este 8 de marzo, porque sí, hoy 8 de marzo se conmemora, se recuerda toda esta lucha, pero la lucha y el trabajo siguen todos los demás 364 días del año. Exactamente. Qué fregón. Y a usted, gracias porque nos estuvo viendo y escuchando. Esto fue un nuevo episodio de Dimes y Billetes. Hasta la próxima. Chau. Chau. Gracias por ver el video.